muy buena gente espero que estén muy bien y bienvenidos un capítulo más en directo y esta vez si por fin lo tenemos lo conseguimos por fin casi que no así que no están rebajas en steam elden ring empezamos esta nueva aventura si les soy sincero soy totalmente nuevo en este juego realmente si me conozco toda la saga souls pero hasta el momento la primera vez que abro el juego si la segunda vez la primera vez era para ver cómo lo configuraba en cuestión de apartado gráfico aquí en sistema y todo parece que bien vamos a ver vamos a configurarlo bien donde está limitador de fps que supuestamente está 60 pero pantalla completa resolución configuración alta avanzada automático no le veo nada de rango dinámico mostrar tutoriales tangres y voz todo bien pero no le veo nada como de está limitado a 60 fps es creo cierto bueno eso creo que le vamos a dar empezar información de juego salir de juego sistema y partida nueva no hay nada más que podamos hacer primera vez en el del reina ver cómo nos trata este juego estoy súper emocionado desde hace rato lo quería bastante bastante me conseguía este me conseguí el séquilo pero este porque está en rebajas del séquilo si de otra forma bueno tenemos varias opciones aquí para empezar y vamos a escoger pagante no nos dice y nos ofrecería acá miserable viene siendo como el marginado pagante un caballero héroe pero venga vagante guerrero héroe bandido astrólogo profeta samurái y prisionero confesor y miserable miserable es el propio marginado no o sea yo empezaría héroe viene siendo como el guerrero no al guerrero no al guerrero es este obvio el guerrero es el guerrero pero eres como más de fuerza no bandido bandido más como a destreza me suena a bandido o vagante no sé cuál de los dos será que se afecta mucho en el en la historia del juego escoger una de estas o es como los dark souls que tú escoges te dan estar iniciales y después ya ya mira saber cómo los cómo los redistribuyen en tu personaje no no tengo ni puñetera idea de cómo es aunque samurái me llama mucho la atención pisionero no vamos a irnos por bandido si bandido bandido que me la juego por bandido de tu cuerpo tipo a tipo de tipo a vamos a ser un bandido hombre nombre o le ponemos aquí aquí si no antes esto fue el cuerpo aquí ya tipo de cuerpo tipo a tipo de la diferencia no se estresa 13 fuerza 9 inteligencia fe arcano nivel 5 vigor y es mente de la diferencia de cuerpo aún no es más flaco tomó este tipo a edad joven no coloquemos lo hasta muy chiquito muy joven adulto origen bandido no origen ahora podemos volver a escoger no hacia atrás la misma nos dan dos veces selección acá la primera entonces aquí aquí cambian los stacks la fuerza 16 el héroe es como si fuese 16 el héroe tiene más fuerza el héroe es como el guerrero porque tiene 16 fuerza el guerrero es como más equilibrado vagante es el caballero será como lo más equilibrado de todo sería el vagante que me imagino yo un bandido bandido me suena cierto me suena bandido aunque bandido no se venga astrólogo estoy diciendo magia fe fe inteligencia si profeta es con fe es el piromántico samurái destreza fuerza sin tanto venga este tiene arcano porque tiene arcano y samurái no tiene arcano prisionero inteligencia destreza tatatatata confesor va por fe miserable si es el marginado nivel 1 no con ese no si nos vamos por bandido cierto de una si bandido recuerdo sin recuerdos el pasado ha quedado totalmente atrás medallón de ámbar rojo medallón incrustado con ámbar cambesía aumenta los puntos de salud máximos por una de las tierras intermedias la luz dorada la gran de la gracia refleja en los ojos de los habitantes de las tierras intermedias se utiliza para tener muchas runas suena como a farmeo no milla horada y arrastra hasta la orilla de las tierras intermedias dicen que mejoran los viales sagrados ceniza del diablillo colmilludo las cenizas de dos pequeños diablillos colmilludos dicen que las cenizas albergan espíritus en su interior tarro agrietado tres extraños tarro agrietados que de alguna forma se regeneran solos un recipiente para objetos arrojados aquí podríamos guardar cosas me imagino llave de espada pétrea dos llaves de piedra con forma de espada aún capaces de romper los sellos de una estatua de diablillo no aguantará más de un uso dos llaves y unos dos llaves y los diablillos serán que la ceniza de dos diablillos lo mismo casi viene funcionando igual no dice para lo del diablillo rama cautivadora cautivadora cinco ramas sagradas cargadas con un poder cautivador dice que provienen del semidios michela gabón cocido gabón cocido gabón cocido 5 unidades de gabón cocido aumenta la negación de daños físicos y pesar de chavirri chavirri la figura enloquecida de un noble cuyos ojos arrancados cuyos ojos fueron arrancados a través de los ataques enemigos no no quiero eso me suena la llave de espada pétrea y esto para farmear la runa runa de las tierras intermedias voy a llevar este seleccionar plantilla base no aspecto detallado seleccionar plantilla base venga guerrero ah bonita eso está interesante aristócata muy crecorromano marinero nativo nativo del cañaveral está bien draconiano aguanta conticiniano conticiniano de Númen de Númenor de las tierras medias de Númenor pareciera del libro de del señor de los anillos solitario aguanta vamos a coger el Númen que me hace acordar del señor de los anillos tintintín aspecto detallado no no hay nada más que podemos hacer aquí guardar en favoritos cambiar cuerpo eso es como para lo aleatorio si no ah dejémoslo así así está interesante terminar comenzar una partida con el si estás de acuerdo sí vamos a ver vamos a ver qué nos depara este juego a ver cuál es la historia qué nos tiene por decir por informar si estoy hablando si estoy hablando qué la cinemática escuchémosla es si el ジéstico No tengo ni puta idea de lo que está diciendo. Raina... Impresante nombre. Eterna ha desaparecido. Y Godwin, el dorado fue el primer antiguo. El círculo del Elden. El círculo del Elden. El círculo del Elden. La estación. El círculo del Elden. No sé, todo como muy brutal, ¿no? Una guerra. Una guerra. De la que no hay lucho. Una guerra. Levanta a abandonar. Por la gran voluntad. La guerra. Está muy bueno, ¿no? Alzao, sin luz. Uuuh. Pero vivís. Los no muertos. El círculo de la gracia perdida. Se habla de nosotros todos. Horalú. Salida de la tierra va al día. La máscara dorada de su gorillo inmutable. El miedo. El miedo. El compañero de la muerte. El hermoso de la sangre. Y el Sir Gideon Othnir. El conocimiento. Muy épico todo, ¿no? Una intro brutal, ¿no? Para los otros, sí. Muy... Muy fuerte, ¿no? Y alguien más. Alguien a quien la gracia volvería a bendecir. Vosotros, me imagino. Un sin luz desconocido es algo así como el no muerto... Elegido. Un sin luz desconocido, el no muerto elegido. Cruza la niebla hasta las tierras interna. La de ganas que tenía de tener ese juego en mis manos. Pero hasta que no se puso en... Oh, para apostar. Vemos que termine mal. Y become... El Elden Lord. Cambiamos de espada. Cambiamos a esto. Aquí es una de las tierras intermedias. Elusión de Broker. Aquí. Esto que dice, leer. Alabado sea mensaje y entonces es algo increíble. ¡Ay! Podemos saltar. ¡Ay! Podemos saltar. No me jodas. Podemos saltar. Esto es como... Venga, a ver, leer mensaje. Alabado sea círculo de Elden. ¡Ay! No me jodas. Podemos saltar. Está como muy oscuro. No, venga. ¿Cómo se está viendo? No, se está viendo perfecto. Y... Esto es para saltar. Para sprintar. Esto, sí. Esto, ¿para qué viene siendo? La Y. ¿Quién sabe para qué viene siendo? Esto para cubrirnos. Ataque este. Ataque fuerte. Ataque normal. Menú. ¡Uh! El menú está rarísimo. Equipamiento. En el menú de equipamiento. Puede equiparte con armas, flechas, adetas, armadura, tres manos y objetos. Puedes equiparte con hasta tres armas en cada mano. Las acciones de cada arma varían en función de qué... De en qué mano la lleves. ¡Uh! ¡No jodas! Esto no lo podemos quitar, ¿no? ¿Qué nos lo quitamos? ¿Cómo nos lo quitamos? Ah, sí. Porque no las quiero usar todavía. Tan, tan, tan. El set, las flechas, el arco. Pero se ve todo muy raro, ¿no? Como que se funde con la misma animación del menú. Parecería que aquí no hubiera ningún arco. Aquí, ah. Ahí parecería que no hubiera ningún arco. Porque aquí también hay dibujado un arco. Pero sí, ahí está. Bueno. Inventario. Tenemos... En el menú inventario puedes encontrar los objetos que tienes equipados, dejarlos en el suelo o desecharlos. También puedes utilizar herramientas desde el menú inventario. Mostrar imagen grande, descripción, mostrar estadísticas. Aquí mostrar imagen grande. Mostrar estadísticas mías. ¡Ah! Amigo. Mira, a nivel 5, nivel de runa 0, vigor, ta, 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 ta. Resistencia, puntos de salud, puntos de magia, me imagino. Carga de equipamiento, carga media, aplomo, descubrimiento y ran mnemotécnicas. Ran... Ranuras mnemotécnicas, me imagino que viene siendo. Úsala para conseguir 3000 runas. Ninguna gracia habita en los ojos de los sin luz. Y si alguna vez los hizo, ahora ya no existe. Bueno... ¿Aquí qué dice? Ah no, es aquí con eso. No esperaba mancha de sangre. Esto es como de la gente, ¿sí o no? Mucho de la gente. Un par mancha de sangre. Ah, pero esto es de la gente. Ah, pero aquí hay algo. Saque los restos, no. Leer mensaje. Aunque el camino sea torturoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. Cerrar. No me acostumbro a eso de estar saltando, no me acostumbro, es diferente, es otra mecánica. Saquear. Dedo marchito sin luz. Por uno. Vale. Ya no hay más, ¿no? Toda la mancha de sangre me imagino que es el mismo que se murió ahorita. Sí. Y si le pegamos... Venga. ¿Por qué no me vamos a apuntar hacia abajo? No, no apuntamos hacia abajo. Saltamos. Esprintamos. Y... Ah, venga, espere. ¡Amigo! Lucía. ¿Y este para qué? ¡Amigo! Hasta nos podemos agachar. Sí, porque si uno salta en un juego también se puede agachar. Y bueno. Leer mensaje. En primer lugar, buena suerte. Valoraciones... Ah, pero estos son... Sí, estos son puros mensajes de gente normal. Entonces, vámonos. Creo que no hay nada más que podamos mirar acá, ¿no? Quería pegarle a esto. ¿Por qué no puedo apuntar hacia abajo? ¿No le puede pegar a esta? Ya está muerta, ¿no? Quería mirar a ver si soltaba algo más. Aquí no hay nada más. Bueno, y si... Y si... De Binding, ¿no? Ahí está... Soy un poquito demorado. Imagínense aquí en... En Elden Ring. ¡Wow! Yo lo tengo en alto. En gráficos altos, ¿no? Venga. Primero que todo. Sistema. Para que sea lo más bonito. C-Matchmaking. Eh... Configuración, no sé qué es. Aquí. Detalla completa. Autodetectar mejor configuración de renderizado. Configuración de calidad alta. Resolución. Sí, buena resolución. Y pantalla completa. Sí, ahí está bien. Sí, ¿no? Debería verse bien, me imagino yo. ¿Cómo se ve en el stream? A ver. Dos segundos. Para que refleje lo que yo estoy viendo. A ver. Ah, no. Sí, se ve bien, se ve bien. Venga, busquemos por aquí. Que siempre en las zonas de inicio dejan algo por aquí escondido. En la parte de atrás. Mucho jugar a los souls. Mire, mire, mire. Por aquí hay algo. El mensaje. Si tan solo tuviera... Amante. Esto es muerte segura, me imagino. Rompiendo esto por aquí no dejan nada. En las zonas iniciales de los souls siempre dejan alguna bobadita por aquí. Algunas almas. Me imagino que aquí ya no serán almas sino serán otra cosa. Ah, mira, una puerta. Abrir. La puerta está cerrada. Mierda, necesitamos alguna llave. Ah, hay más caminos de aquí abajo. Hay más caminos. Ah, es que aquí hay unas escaleras. Control de la cámara. R. Y este. Y fácil. Eh... Hora de no pienses. Ah, echarnos para atrás. Y... Gran árbol más adelante. ¡Oh! ¿Y yo por qué no lo había visto? ¡Buah! ¡Buah! Como se ve. Y no se veía. Yo estaba así. No había... Mire, y lo tenemos en toda la puta cara. Hermoso. Uf, se ve muy bonito, ¿no? Va, épico. Es que le tenía muchas ganas a este juego, en serio. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay un montón de mensajes. Yo no sé. Es como de gente normal, ¿no? La silla más adelante. No nos vamos a poner... Observa sin luz. Alabado sea árbol aureo. Pero eso sí parece que sea... Uf, que es muy bonito. Sí parece que sea el juego. Hay unos mensajes que no sé si son de la gente o del juego. No nos vamos a poner a leer todo, pero es que tampoco me quiero perder alguno de historia. Aquí dice... Acá teníamos adelante. Sí, normal. Pero venga, ¿habría alguna forma de subir a la puerta esa que estaba bloqueada desde por acá? ¿Aquí habrá alguna puerta oculta? No, vámonos. Vámonos, entonces. Este mensaje es de gente porque la gente la única que pone a dejar mensajes en lugares bastante difíciles. A ver, ¿qué hay por acá? Nada. ¿Por acá? Nada. Nada por allá. Nada por allá. Vamos a ver cuánto me cuesta el primer jefe. Y yo no sé dónde encontraremos el primer jefe o enemigos raros. Pero si aquí hay manchas de sangre, quiere decir que jefe más adelante, por lo tanto alabado se ha venido. Uuuu. Uuuu. Prueba con vida. No me jodas que de inicio encontramos el primer jefe aquí nomás. Bueno. Igual que encontramos al campeón Gundir. A Gundir, ¿no? En Dark Souls 3. Voy a hacer constantes referencias a eso porque es que de allá es que vengo. Ah. Tranquilidad. Ahora voy a hacer el... No sé qué. Eh. Círculo de adelante más adelante. No hay cabeza más adelante. No hay cositas para qué. Interesante. Puerta. No hay muerte más adelante. Aquí. No. Ni te atrevas. Uuuu. Eso parece pura, pura zona de pelea de jefe. Y es que tiene que ser pelea de jefe. Visiones de Dios y entonces arruinar. Tan. Tan. Cruzar. Tan. A dos manos. ¿Cómo nos lo ponemos a dos manos? Ah. No nos podemos... No nos podemos poner el arma a dos manos. Perder runas y volver... No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Por qué se abre ese menú? No. Yo quiero ponerme el arma a dos manos. ¿Cómo me pongo el arma a dos manos? Eh... Doble... ¿Cómo me pongo el arma a dos manos? Venga. Eh... Equipamiento. Mensajes. Estado. Sistema. Equipamiento. Aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo se pone a dos manos? Aunque este cuchillo está jodada, pero... Dependiendo del arma me la puedo colocar a una mano a dos manos. Alternar, vista, derecha, provocar... Esa es la única arma que tengo. Y sí, el arco. El arco que está acá a este lado. Arco, venga. Arco. Y... Espera. Ah, con la primera. Listo. Pero aquí cambiamos. Pero me quiero colocar el arma a dos manos, gente. Para la batalla. Me creo... Capaz de esquivar. A ver. ¿Qué es esto? No se puede leer. Esto es de alguien... Tengo un pendejo que la dejó. Enemigo fuerte más adelante, por lo tanto, alabado sea mensaje. Aquí. Buena suerte. Uff. Ya me está dando miedo. Y... ¿Por qué siempre atrae ataque de sorpresa? Espera, que quiero mirar una cosa. Controles. Arma a dos manos. No. Controles. Habilidad. Cambiar de arma a mano derecha. Cambiar a objeto. Agacharse. Levantarse. Guardia. Mapa. Acción. Examinar. Guardar de objeto. Tata. ¿Cómo se puede colocar en el arma a dos manos? ¿Saben? Bolsas. Multijugador. Inventario. Estado. Crear objetos. Equipamiento. Si. Pero no... Le doy. No... No hace nada. Aquí no. Aquí. Aquí. Ataque. Aquí. Ataque fuerte. Ahí. Para usar algún objeto que tengamos abajo. Sí. Sí. Ahí para esto. Y... Aquí. Para saltar. Para que no podemos hacer... Utilizar esa arma en dos manos. ¿Qué hice? ¿Qué hice esto? ¿Locar mancha de sangre? Se ve que va a estar bastante complicado. Vamos a ver cuánto nos cuesta el primer jefe de Elden Ring. No me jodas. Ah. Ambos auriculares. ¿Quién? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? Basta con no sé qué. ¿Quién? Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? ¿Debíamos morir? Ahí hay una cinemática Por lo que veo, estaba Sí, mire, por lo que veo, estaba O sea, estaba en la Estaba en la La mecánica del juego que teníamos que morir ahí, ¿no? Hermoso Hola, Lai, bienvenido Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hermoso, no, lo siguiente, hasta que por fin me lo pude hacer Casi que no Casi que Sting no se digna a colocarle un rebajas, en serio Casi que no lo pone en rebajas Me tocó aprovecharlas porque casi las quitan Pero no tengo ni Verrá que idea de qué es lo que estoy haciendo Vamos a experimentar esto Aquí, a ver, un caballito El primer jefe Entró y no sé ni qué hizo Y apareció acá Me mató de una Uy, no te preocupes, torrentera La suerte está de su lado Hubo una waifu A ver Waifu incoming Ya que es el juegazo del año Sí, lo tiene Tiene pinta Los gráficos están brutales Tiene pintaza, pero tremenda Seguro que es uno de los suyos Que va por el círculo del Elden Seguro que es uno de los suyos ¿Cómo? Que va por el círculo Aunque eso implique violar la orden dorada ¿Cómo? Bueno O sea, sí estaba predicho que teníamos que morir ahí Porque se activara toda esta cinemática Y tú ya lo conseguiste like Porque como te digo Yo lo aproveché porque estaba en oferta en Steam Si no Quién sabe, no me lo he alcanzado Y por fin también pude conseguir el Sekiro El Sekiro El Shadow Die Twice Shadow Die Twice Pero prefiero jugar este primero Mil veces Prefiero jugar este primero Que me llama mucho más la atención Intenté jugar el otro como Media hora, cuarenta minutos y No sé, no sé Me toca pasármelo porque es considerado uno de los souls Pero no Uy, aquí Vial de lágrimas carmesí Este viene siendo como los cestus Y vial de lágrimas ceruleas Este, ye Vale Y, este es para magia Uno debe ser para vida y el otro para magia Listo Lo que no sé es como No, no hay forma de ponerlo Y ponernos el arma a dos manos, ¿no? Es esto En primer lugar, derecha por así decirlo Visión del profesor Tenemos algo por allá atrás Tenemos que coger hacia las escaleras Sí, pero vamos a investigar Que es lo que hay por aquí abajo Visualizaciones del HUD ¿Qué? Prueba con orilla ¿Será que nos vamos a morir? Lo que no he encontrado es eso ¿Cómo se puña el arma a dos manos, no? A ver, ¿qué más hay por aquí? Por aquí hay algo brillando Por aquí hay algo brillando ¿La iluminación? Ah, sí, iluminación Pareciera que hubiera algo brillando allá, ¿no? Por aquí, ¿qué? No veo nada Es que está súper oscuro esta zona Ah, mira, mira, mira ¿Algo acá? ¿Es una cueva o qué es eso? Ah, no, es iluminación Es pura iluminación Entonces vámonos por el camino principal No nos vamos a poner a dar tanta vuelta Pero si es que quiero explorar todo Quiero mirar todo Uh, ¿qué es esto? La cueva del conocimiento Si desciendes por la cavidad Frente a la que te encuentras Darás con la cueva del conocimiento Allí podrás aprender más Sobre los controles y mecánicas del juego Además de recibir algún Otro consejo Que podrá resultarte de ayuda En tu odisea Por las tierras intermedias Ah, sí, bajo por acá Hablar De pronto nos dicen Cómo empuñar el arma a dos manos, ¿no? Caliente, sin luz De al salto Uy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está intercortando? Hacia el aprendizaje del Recuerdo Recuerda las artes de la guerra Y tu sangre guerrera ¿Se está intercortando o soy yo? ¿Se está viendo bien? Uh, creo que se está intercortando Vamos a mirar una cosilla allí ¿Pero? No, está bien, ¿no? Uy, ¿por qué? Esto Está viendo bien, ¿no? Aquí Esto aquí Esto para cuya Y esto para cuya Ahí se está viendo bien, ¿cierto? No sé por qué veo que se está intercortando Está viendo bien ¿O es mi celular el que? Ah, es mi celular el que Ay, es mi barraco celular el que El que se le fue al internet Eh, listo, aquí Eh, dar el salto ¿Pero qué? ¿Nos botamos o qué? Simplemente Ah, por aquí hay una plataforma Esperen Podemos ir para allá Quiero mirar allá porque nos va Sí se ve bien Porque quiero mirar lo de los controles Tan solo tuviera una semilla Ah, es mi celular el que se le fue al internet El Wi-Fi Por eso quedó como trabado Entonces, como estoy mirando Pero el OBS está bien Vamos a mirar esa vaina allá Porque nos van a enseñar algo sobre los controles Aquí dice sobre el Entonces, ¿pero cómo nos botamos? ¿Nos botamos por este lado, no? No nos hacemos daño ¿Creería yo? No, no nos hacemos daño ¿Y aquí qué? Usar objeto de X Cambiar objeto hacia abajo Sí, eso ya es igual que los OBS Hacia abajo cambiamos los objetos Y lo usamos con X Esta es vida Y esta es para recuperar magia Voy a disfrutar verte sufrir Como no tienes idea No me imagino Sí, me costó bastante Hacerme a la lucha de Friede De Friede Yo creo que es el jefe Que más me ha jodido Friede Porque midir Ya lo tengo súper controlado Gael medio medio Pero Friede Por más de que intento Hacerle a Friede No Me queda difícil El resto los tengo medio medio A ver, leer mensaje Buscar golpe crítico ¿Cómo es? Busca golpe crítico Y no sé cómo es ¿Qué dice aquí? ¿Por qué siempre calma? Esto es de gente, ¿no? Enemigo débil más adelante ¿Cómo se pone el arma a dos manos? ¿Tú sabes cómo me pone el arma a dos manos? Porque no entiendo O sea, ¿cómo? Con este no se puede Tenemos una daga ¿Será que? Aquí Descansar en un lugar de gracia Restaurar otros puntos de salud Y puntos de imagen Bueno, y purifica los efectos negativos También restaurar los ojos de los viales No obstante La mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado Es una hoguera Encontrarás lugares de gracia Allá donde la luz converge Estas explicaciones se adhieren En forma de objetos informativos Y puedes acceder a ellos Bueno, listo Esto es una hoguera Por lo que yo Esto es una hoguera normalita ¿Cómo descansamos? Tocar la gracia Tocar la gracia es eso La hoguera Y descansar No sé por qué descansamos Hacer que pase el tiempo Viales Memorización Mágica Ordenar cofre Marcharse Memorización gráfica Ah, mágica Eso es para los Sí, claro Es para Para ponernos hechizos Vale, entiendo Pero no tenemos Viales Añadir No Asignar carga de viales Yo creo que vamos Pues dejémosla así Tenemos 3 y 1 Este menú puede acceder El número Sí, claro Para los Para las Las weapon arts Me imagino Puedes decir cuántos Sí Así está bien 3 y 1 está bien 3 y 1 está bien Añadir Una recarga al vial Usar una semilla Para aumentar el número de viales Pero no tenemos No, no tenemos Listo Y cancelar Y asignar carga de viales Mejorar la restauración De los viales Tampoco tenemos Me imagino Para mejorar Marcharse Listo Quiero mirar Lo del arma En primer lugar Todo listo Sí Aquí qué Enemigo de él Más adelante Ahora investigar Titi, 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 titi ¿Cómo se pone El arma a dos manos? Señor Prueba con sigilo Cuidado con enemigo fuerte Resume más adelante Sigilo Sería Y podríamos ¿Hay algo más por acá? No Crítico Ah, vea RB Ahí decía RB de ataque a dos manos RB, RB ¿Cómo? Ah, ahorita sí RB RB Claro Espere Espere Y ahorita ¿Cómo me coloco el escudo? ¿Cómo? Lo hice Lo hice Me puse el arma a dos manos Pero ¿Cómo me coloco el escudo ahorita? ¿Cómo me coloco el escudo? ¿Cómo? Rápido Sí Pero ¿Y ahorita cómo me vuelvo a colocar el escudo? Ataque potente Arma M2 Sí, listo Ese es Venga Ah, este es el El weaponar Pero esta arma Y consume Sí, consume puntos de magia Pero venga, quiero Ah Ya, 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 ya Ya pillé ¿Cómo es la vaina? Presionada acá Y con este ¿No? Ah, no Esto Y ya, listo Ya, ya, ya Ya la pillé Ya la pillé Ya la pillé ¿Cómo nos ponemos el este? ¿Aquí qué dice? Mensaje ¿Pero qué? ¿Mensaje? Ah, mensaje es mensaje No jodas Listo Eh, parry Usa tu equipamiento O ambas manos Para guardar todos los ataques La guardia consume resistencia Lo mismo, sí Fácil Vamos a intentar hacer un parry Uy A ver A ver Practiquemos el parry Ah, listo Y hacemos crítico Facilito Otro parry aquí Vamos a intentarlo Vamos a evitarlo Voy a evitar la taqueta enemigo Rodando un paso hacia atrás Estamos haciendo Rodando Rodando un paso hacia atrás LB para rodar Y B para dar un paso hacia atrás LB para rodar Ah, podemos rodar de lado Ay, jódese, jódese Vale, 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 vale Y aquí Sumimos Claro, listo Pues morro Uff Claro, brutal Listo Ya, 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 ya Pille lo del arma A dos manos Enmigo más adelante Y los saltos Lo de saltar Está de locos Lo de saltar Está Oye, es hermoso Este juego Mira, mira, mira Uff Lo esquivamos Sin verlo Yepa Y acá Ah, pero venga Desde acá lo podemos bajar Yo creo que esto es para eso Para practicar el arco Ajá Ah, ya es eso Eso es para practicar el arco Listo, entiendo Ajá Tocas a derrobar para un lado Para ganarle la espalda Uff Esto va a estar difícil Adquirir materiales Cualquier rincón de la tierra intermedia Encontrarás frutos, flores, hongos y mariposas Así como otros materiales útiles Eh Ta, ta, ta Estos materiales pueden utilizarse para crear objetos No me jodas Servas Uy, esto va a estar al estilo Ay, esto va a estar al estilo de reconexión Pero como Como The Witcher 3 Claro Esto va a estar al estilo de crafteo y algo así Mira, mira, mira Aquí hay más Ya Materiales Uy, me toca saber Qué es lo que se puede recolectar y qué no Tenemos una especie de mapa arriba Aquí deben haber varios enemigos ¿Uno solo? Bueno Cada mano se puede equipar con un Cada mano se puede equipar con un número máximo de tres armas Y se puede cambiar entre ellas Las armas pueden ser de dos manos Haciendo que los ataques Para cambiar arma de mano Para empuñar a dos manos Y más LB Y más LB O RB Ah, le podemos ganar la espalda Si tenemos más velocidad de movimiento que ellos ¿No? Hora de límite No sé qué Listo Genial Ya, ya pillé Eso es lo que me tenía a mí como loco Venga, ¿por qué no? ¿Se va el internet? No soy yo Es mi berraco celular el que está fallando Listo A ver, ¿qué es esto aquí? Mensaje, no sé qué Horda de enemigos Esto es como Una mazmorra, ¿no? Venga, se vino ese Lo podemos llamar A ver Uy, le quitamos bastante con las flechas, ¿no? No debería ni acercarnos con el No, estos son fáciles Ah, es que este es el tutorial Quiero ver cómo matar al primer jefe Uf Podría tratarse de emboscada Venga, a ver Pero no veo cómo es la vaina de los ítems Raros por ahí Si no rompe cajas Ok, venga, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué siempre mensaje? Objeto, pero Futilidad ¿Dónde? Debería esto Las cajas uno romperlas Y como que le dieran algo, ¿no? Enemigo fuerte No me acostumbré A lo del salto Yo creo que con este salto Deben haber mecánicas Para derrotar jefes ¡Uuuh! Me mochuna si no Aquí Ver mensaje Objeto, pero futilidad Pero no veo ningún objeto Uy, ahorita sí Equívate con arco Trata al puñalar el arco Con las más manos Utilizar repara Apuntarte forma precisa Listo Esto sí, ya lo sé Y aquí Desde lejos Uy, el apuntado está complicado, ¿no? Más que mi control Tiene un poquito de drift ¡Uy! Listo La predict Yo voy a sufrir con eso El apuntado Porque mi control Tiene un poquito de drift Se está moviendo ya De tanto jugar a lo solo De tanto darle contra el buro Las habilidades son Capacidades especiales Innatas de las armas Hay una amplia variedad De habilidades disponibles Desde potentes ataques A singulares De efectos temporales Utilizar habilidades Consume LT Habilidad LT Es la de atrás, sí No Ah, pero cuando la tenemos equipada Cuando la tenemos a dos manos ¿Qué es? Es esta Esta es la habilidad Quiebro Claro, claro ¡Uf! Agáchate para que los enemigos Los resisten más difíciles Es especialmente eficaz En la hierba alta Si te ataca un enemigo Que no te ha visto Infligirás más daño De lo habitual Así ¿Pero qué? ¿Cómo le llevamos Por detrás a ese enemigo? No, pero este man Está ciego Aquí nos está dando algo No sé qué nos está dando Eh, buena suerte No sé qué Pero cada vez que matamos A un enemigo Nos da como delito amarillo O sea Que aquí yo creo Que esto es para eso Cerca de un enemigo Cerca de un enemigo De espaldas Golpe crítico No, pero son muy pasivos Los enemigos No, no, no No es tan como muy fácil Que digamos Uh ¿Eso qué es? Vamos a ver Lo que nos toca pelear ¿De ahí estamos ahorita? ¿O yo creo que de ahí Tenemos que llegar O yo creo que de ahí tenemos que llegar Como una especie de mazmorra ¿No? Prueba con cabeza Versiones de samurái Ahorita sí Algunos ataques Puedes romper posición del enemigo Para poder realizar un golpe crítico Los ataques cargados Y los ataques con salto Ayudan a romper la posición del enemigo Mantén pulsado RT Ataque cargado Mientras saltas Ataque en salto Mantén pulsado RT Ataque cargado RT Mientras saltas Ataque con salto O sea Yo como salto O sea Voy corriendo Ah ya No, no hice lo que dijeron ahí Pero bueno O sea Esto es así RT Ah RT pendejo Le estaba oprimiendo Era RB RT Claro No tenemos estamina No tenemos estamina ¿Por qué? Debería estar viendo el HUD acá a rato ¿No? Con la estamina Venga No, quiero Quiero ver lo de la estamina Acá a rato El HUD ¿A dónde es? Aquí Eh HUD Auto No Sí Me gusta Me gusta verlo acá ¿Por qué no nos baja la estamina? Venga Será Será porque estamos en un área de ¿Qué? De Un área de De esto De pruebas Ahorita sí Al morir Al morir Al morir Revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado No obstante Si hay una fe De maquira Cerca del lugar En el que mueras Para revivir allí Si lo decides ¿Aquí qué? Ah O sea No la tocamos Simplemente pasamos por ahí Misiones de enemigo fuerte Ah Bien hecho No la destruimos No No la podemos destruir Ni nada Uy Ahorita se viene Yo creo que esto es jefe Primer jefe Este sí es primer jefe tutorial Bien hecho Este sí es primer jefe tutorial A trasero Entonces Yo creo que no la alcanzamos a hacer Vamos a hacer A dos manos Nos van a violar El primer jefe tutorial Uff Uy hay alguien adelante Ahorita sí Voy a llevar a cabo un contraataque Justo después de bloquear el ataque enemigo Los contraguardias te facilitarán La posición Te facilitarán El romper la posición del enemigo RT justo después de bloquear el ataque Contraguardia O sea RT es atacar Pero justo después de bloquear Y cómo bloqueo el ataque Sí sí Yo sé que RT justo de bloquear un ataque Es la contraguardia El contraataque Voy a llevar a cabo un contraataque Justo después de bloquear el ataque enemigo Y cómo lo bloqueo La normal Uy Nos rompe la Nos rompió la Post tutorial Ah no jodas ¿En serio? Soldada Godric Bueno Esto debe ser un Un enemigo normal ¿No? Y le metí sangrado ¿Por qué le metí sangrado? Vi que explotó algo Uy ¿Por qué me salió esto? Vi que explotó algo Como si le hubiera metido sangrado ¿Será que está Esta daga Pasivamente sangrado? En fin O sea De allá venimos Y hacia allá vamos ¿No? Hacia allá Hacia donde venía el man Porque allá venimos Ya eso fue todo ¿Y qué nos dio? Tenemos 598 algo Tocar mancha de sangre Pues estuvo difícil Pero me imagino que esto es Esto es una bobada Comparado con los jefes Que vienen adelante Porque esto no era un jefe ¿No? Fuego Esto no era un jefe ¿O sí? Pues tenía barra de jefe Pero es como un enemigo normal ¿No? Bien hecho No sé qué ¿Eso qué? Bien hecho Por esto Solo acaba de empezar Eso sí me imagino Esto solamente acaba de empezar Ah y ahí fue donde llegamos Listo Fácil O sea Esto fue el tutorial Ah Relativamente fácil ¿Eso qué es? Saqué restos Un gesto Vale Todavía no me acostumbré A lo de saltar ¿Dice acá? Fueba con cabeza Esto solo acaba de empezar Sí, genial Lo que Oiga, pero Yo había tenido En los Dark Souls Habían jefes de tutorial Un poquito más difíciles ¿No? Me estoy dando Me las estoy dando aquí De pro Pero sé que me van a Violar más adelante Y fuertemente Por lo menos Ese es el primer jefe No entendí ni qué era lo que hacía Y me mandó para el lobby Cuando me di ya estaba muerto No sé por el principio De salir Es este Es el internet Que está fastidiando ¿Sí? Sí, porque está bien el video En Facebook Es mi internet Que está jodiendo Mi Wi-Fi Creo Vamos a mirar Lo que más hay por acá Uh, uh, uh Se escuchan cosas Se escuchan vaina gente Tan ruido Si ven eso Como se mueve la pantalla Así como de lado Es porque mi 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 control Está Haciendo drift Entonces si alguna vez Me matan Es culpa del drift Del control Toca la gracia Ah, está la hoguera Una hoguera Listo ¿Y dónde podemos subir de nivel? Ah, esa es la otra Esa es la otra Venga, ¿dónde podemos subir? Desde la misma hoguera Podemos subir de nivel O tenemos que ir a donde alguien Hacer que pase el tiempo Viales Viales ya lo vimos Memorización Ordenar cofre Es para pasar Con este menú Puede guardar En el cofre Los objetos que lleves encima O sacar los objetos Almacenados para usarlos Si tu inventario está al máximo Cuando recoges un nuevo objeto Este se almacenará automáticamente Ay, no lo perdemos ¿Estás jugando en PC o en Xbox? Estoy jugando en PC Estoy jugando en PC Estoy jugando en el En el computador Por eso No es O sea, estoy mirando A ver, es la primera vez Que lo juego Literalmente Es la primera vez Que hablo el juego Estoy mirando todo No conozco ni idea De cómo va A ver, marcharse No es que me las esté dando No Hasta ahorita Lo compré ayer Lo puse a descargar Todo el día Acabo de llegar de trabajar Y pues me pongo a jugar Y estremiar un ratito Aquí Si tan solo tuviera sin luz ¿Eso qué son? Examinar Usar llave De espada pétrea Yo no tengo A ver si tengo No tengo No tengo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia Empecé de buen esbozo o qué? ¿Puedo hacer una configuración rara O algo así? ¿O qué? Es esto Saquear los restos Usar un dedo doblado Sin luz Para dibujar un símbolo De invocación dorado El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador De otro mundo Te haya invocado El multijugador Cooperativo Será un aliado Dedo doblado Y tu objetivo Será derrotar Al jefe del área Ah, vale, vale Pensé que era De pronto había algo especial Diferente Entre PC y Viesbos Pensé que era algo así La brújula De la parte superior De la pantalla Indica la dirección Del invocador Poseedor de dedos Ah, esto es para el cooperativo Rebanada Rebanadora de dedos Je, vale Y dedo doblado Sin luz O sea, ya tenemos Aquí, inventario Ah, sí, vean Tenemos el dedo Creado en símbolo De invocación Para el multijugador cooperativo Envía a uno mismo O a otro jugador Al lugar de origen Ah, este es como el dedo blanco La señal blanca Y se usa para escribir Mensajes en otro mundo Ah, ya No nos los dio Ningún personaje Así como Sol aire Como Pate Sino simplemente Los encontramos Vale Observa sin luz Buena suerte Esto es un Ascensor Me imagino Venga Y lo activamos ¿Hay algo más Por ahí para coger? No, no vi nada más Por ahí para coger O sí Creo que no me dejé Nada ahí Espera No haberme dejado Nada ahí, ¿no? Listo Uy, es que hay tantas cosas Y Ah, este es por si Dejamos Es esto Mencha de sangre ¿Cómo se muere la gente acá? ¿Cómo se muere la gente acá? Ah, se cae por el Sí, bueno, pendejo Se cae por el Ascensor No pierda la calma Listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uf, esto se ve muy bonito Quiero mirar aquí de nuevo En primer lugar puerta Entonces observa Qué bonito Vamos a ver Abre mi puerta Quiero mirar el Hostia Necrolimbo Gente No me jodas Gente Esto es hermoso Esto es hermoso Aunque yo no sé Por qué no veo Tanto campo de visión Será que no Y se supone que está En En Configuración de Gráficos alta Y allá hay un man En un caballo No lo quiero ni ver Ahí hay otro parado Ahí hay otro parado Y hasta allá Hasta donde Podemos ir O sea Hasta donde Hasta donde Alcanza nuestra vista Podemos ir Podemos ir a la base De ese árbol No me jodas Es hermoso El de caballo Nos está mirando Así como nos está Echando un ojo Todo raro Eso es hermoso En serio Está Está impresionante Se me ponen los vellos De punta Está hermoso El primerazo Es alucinante El primerazo Impresiona A mí me impresiona Pero 60 FPS Espero que Está como que acapado Es enorme Por eso Tú sácame las dudas Hasta donde Alcanza nuestra vista Yo podría ir hasta allá ¿Cierto? Lo que Lo que abarca nuestra vista Si yo veo Este Eso que veo allá Esas columnas al fondo Atrás del árbol Hasta allá podría ir ¿No? Esas águilas Se van volando Apenas llegué ¿Qué? No Me jodas No me Miran esto Ay Esto me hace acordar Cuando llegué A Mayula En Dark Souls 2 Era hermoso El paisaje Uy Qué emoción Qué emoción En serio Tengo los vellos De punta Sí Y más allá Puedes ir No me jodas Pero hay pantallas De carga Hay pantallas De carga Entre una zona A la otra O derecho Puedo ir derecho No, no, no No hay palabras Para escribir Lo que siento Lo único que Veo es que Son No lo puedo colocar A más de 60 FPS En PC Y veo que baja Como a 58 56 Ay me puedo tirar Por acá Voy Voy a ir para la playa Hay alturas Hay alturas Derecho Puedes ir Hay alturas Preestablecidas Desde las que Me puedo tirar O sea Si me tiro Muy alto Me mato ¿Cierto? Si me tiro Desde muy alto Me puedo matar ¿No? Tengo que Tirarme desde alturas Ya no tan altas O sea Ir bajando Poquito a poquito ¿No? Porque aquí Quiero ir a la playa Quiero ir a la playa Pero no O sea Vamos a ir a hablar Con este man Que estaba aquí De inicio Nos lo pusieron Ahí delante Es porque Me imagino Que tiene diálogos O algo para hacer No creo que sea Un enemigo Así tan De una Dice que está aquí Aquí está parado ¿Es un enemigo? No, no es un enemigo Aquí es una hoguera Si mueres Si mueres Si caes alto Ah, pero hay altura Vea La gracia existe Para guiar a los hindus Por el camino Algunos lugares De gracia Conservan ese poder Incluso hoy En día Sus rayos dorados Te guiarán Por el camino Te guiarán Ah, mira, mira Hacia allá Tendríamos que ir Hacia esa torre Ah, y eso Eso va a ser Como una especie De guía del mapa Y aquí el mapa ¿Cuál es? Ah, mira, mira En el mapa En el mapa Puedes comprobar Tu posición actual Y ver las zonas De edificios Circundantes También puedes Colocar libremente Balizas de luz Que te sirven De marcadores Para facilitar La exploración Por último En el mapa Puedes seleccionar Cualquier lugar de gracia Que hayas descubierto Para viajar hasta allí Al instante O sea Teletransporte entre hogueras Y hay algunas momorras Y otras zonas En las que esto no es posible Vale O sea Estoy aquí Y me toca ir hasta acá Tumba abandonada Y cuerva No, de aquí a donde vengo Y aquí a donde estoy Y tengo que ir para adelante Ya, ya, ya Esto es lo que está En nuestras espaldas Entiendo Y aquí ¿Qué nos dice? Otra Usa el mapa Para probar tu posición actual Así como el terreno Y los edificios De las zonas adyacentes Es actualizar tu mapa Con nueva información Si encuentras fragmentos De mapa En las estelas Del camino También puedes usar El mapa Para colocar libremente Balizas de luz Que te sirven En la marcadora Pero listo Esto sí Mira Bajo como a 40 FPS Como a 46 ¿Será que hay algo Que lo estoy configurando mal? Me tocaría mirar bien Es la primera vez que lo juego Eres un sin luz Incierto Mira la cara de ese ¿Vienes a la tierra intermedia Por el círculo de Elden? Elden Ring No es anillo de Elden Sino círculo Por supuesto que sí No es Pero por desgracia por ti No tiene ninguna doncella Sin guías Sin la fuerza de las runes Y sin una invitación A la mesa redonda Parece que tu destino Es morir en el olvido Que no nos va a dar nada más Por ser para ti Sin embargo Hiciste un rayo de esperanza Para los que no tienen doncella Como yo Yo Barre Procura escuchar bien A ver ¿Qué nos tiene para decir? ¿Es oído hablar de la gracia? Sí, claro La luz dorada Que os da vida A los sin luz Sí, las hogueras El fuego Los cestos No sé Porque tú también Observe de vez en cuando Sus rayos dorados Señalando En determinada dirección Allá donde está Esa vaina Esa iglesia Es su guía El camino Que debe recorrer Sin luz Así Ajá Así es Es la gracia Que nos guía Encontrar a las respuestas En el gran camino Que edita tu destino Sin luz Incluso si ese camino Te lleva hacia la tumba Pero vea que en el camino Aquí ya está ese caballero En el caballo Y ese no se ve muy amigable Que digamos Ese no se ve muy La gracia Que nos guía En el castillo Al castillo de Velotormentoso En lo alto Del acantilado En lo alto Del acantilado En el lugar De crópito Semidios Godwit El injertado Allá arriba ¿Cómo dice? Es hora de que te marches Al castillo de Velotormentoso En el acantilado Allá donde la gracia Te guíe Debe ser ese de allá Debe ser por aquí Y después nos manda Por allá arriba Y busca la ley Incluso sin docella Creo que ya Ya no nos dice nada más Ese ¿Y aquí qué? ¿Qué es esto? ¿Es una piedra? No jodas No jodas Con las mecánicas Como le digo Ese 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 manacaballo No se ve muy amigable ¿Quieres que te dé Algunos ti conforme avances O quieres perderte Libremente claro Sin darte spoilers De alguno Si no quiero Si fuera posible No quiero spoilers Eh Pero Un tip Lo único que veo Es esto Hay una cosa Que si quiero saber Examinar Espera Ya te la pregunto Espera Altar de invocación En todas las zonas Puedes encontrar Puedes encontrar Efigies de mártires Estas de Efigies Son altars de invocación Desde aquí Sería muy fácil Invocar a otros jugadores Puesto que es el lugar En el que se encuentran Símbolos de invocación Cooperativos y estilos Creados con Efigies Pequeñas No sé Efigie orada pequeña Listo Vale No pero no quiero invocar a nadie Quiero pasarme el juego yo solo Adquirir materiales Lo único que sí he visto Solamente respóndeme una cosa Si voy por el camino principal Por la historia principal Encuentro el caballito En eso sí me dice spoiler Bueno spoiler no Porque en todos los videos Salí el caballito Y como veo que el mapa Es brutalmente enorme Por lo que veo Es una cosa de locos Entonces Sigo el camino normal Y siguiendo el camino normal Encuentro el caballito ¿No? La otra pregunta Como voy normal ¿Debería enfrentarme a ese caballero de allá? O sea ¿Es parte de la historia De enfrentarme a ese caballero de allá? ¿O después? Uy no me jodas No me jodas Esto me hace acordar mucho De The Witcher 3 Me hace acordar mucho De The Witcher 3 En serio Cambiar las estaciones El tiempo ¿Y ese es el árbol dorado? No ese es otro ¿El árbol dorado dónde está? ¿Dónde está? Hay varios árboles dorados Ay pero no está el principal Debe estar por allá al fondo Ah esa era por allá al fondo ¿No? Bueno en fin Mira hacia allá tenemos que ir Tenemos que ir hacia esa Hacia esa vaina Pero ese man a caballo Tendría que matarlo de una ¿De primera eso? ¿O no? Porque veo que me va Me va a patear el trasero bastante Si sigues adelante Encuentras al burrito Vale genial O sea Seguiendo la historia normal Encuentro Ah es un burrito sabanero Que hermoso Vale O sea No tengo que Listo Hay algo que Hay algo que no me está gustando Se están bajando los FPS Venga Si le bajo la resolución Ah no Ah no 9,020 1,920 Por 2,80 1,280 Por 7,68 A ver Conservar cambios actuales Venga ¿Cómo se ve? 53 50 FPS ¿Por qué? No se baja No es necesario Matarje de higienete Por el momento Vale Espera Voy a mirar una cosa En el sistema Porque veo Saltos 1,368 1,360 Por 7,68 Esta es la que teníamos ¿No? Configuración Mueve pantalla Mantalla completa Calidad Pero no entiendo Por qué se bajan los FPS Tenemos 60 Y ya vamos en 54 El juego de por sí Ah Este no tiene nada que ver Con el juego Pero El juego No está tan bien optimizado Que digamos O es mi computador El que no lo puede correr O todos los computadores Sufren con esa optimización Del juego Porque mira Ya bajamos Y ya no tenemos Ni que era 60 FPS Tenemos 50 51 Y quiero que se vea Más fluido Pero soy solo yo O a todos les va mal O sea El juego está un poquito Optimizado Con el trasero ¿No? A ver No Tengo que ir Para donde dice la luz No me voy a O sea Y el El caballero Lo puedo perder De lado Vamos por donde dice la luz Así El caballero podría Es que hay bajo 47 FPS No jodas Pero recuerda Que si hay premios Si haces algunas cosas Extremas Pero recuerda Que hay premios Si haces algunas Como matar al jefe ¿No? Matar al caballero Mira ¿Y esto lo puedo matar? ¿Qué me da? ¿Carne? ¿Me da carne? No No me da carne ¿No? O sea No me da comida A ver Yo sé para donde Tengo que ir Pero quiero mirar Aquí hay frutas O frutos No Que dejan las Podría matar Ese jefe yo ¿Cierto? Con el nivel Que tengo Yo creo que si Mira es que hay Mucho Uff De locos O sea Si me pusieras Esto también me recuerda A los mapas De ¿Qué es eso? A los mapas De ¿Cómo es que se llama? Dar Ay Dar Horizon ¿Cómo es que se llamaba? Dragon Dogma Dragon Dogma Dark Horizon Dragon Dogma Que eran grandísimos Los mapas de Dragon Dogma Grandísimos Y había un montón De cosas por explorar Adquirí materiales Fragmento de ruina De ruina Ok Mire ya dejó llover Y es que Mira vea Aquí hay otra cosa Adquirí materiales Fragmento de ruina Mira mira lo que hay acá Es que aquí hay de todo Esto como que es algo Muy sencillo ¿No? Sí porque hay bastantes Y cuando hay bastantes Quiere decir que es súper sencillo Que no es algo como tan relevante ¿Qué pasa si mato? Aquí hay un cordero ¿Nada? Pasará lo mismo que en The Witcher 3 Que cuando mato muchos animales Sale un jefe especial Sale como un súper Una súper cabra ahí A matarme Ah miran el árbol Aquí Lo tengo enfrente Y no lo veo Puto ciego Lo tengo enfrente Y no lo veo Bueno tengo que ir Esa luz me guía A Esta joda A esta iglesia A esta iglesia acá Y este man tiene un agro Este man no tiene agro cerca Ay Ay su madre Ay se vino Se vino Ah no No tiene súper agro No tiene súper agro Tiene agro pero no tanto O sea No no tiene agro O sea no tiene agro de zona Estoy en la zona y no se viene Tengo que estar cerca O pegarle me imagino Para que Para que ganemos el agro Venga A mi me Me decía que tenía que venir aquí Pues estoy mirando mal No tenía entrada Porque yo miraba que era esto A la luz ¿Dónde está la luz? ¿De allá veníamos? No Era esta iglesia de atrás De atrás De atrás Estamos corriendo para el lado que no hay Para el lado que no era Y encima de algunas montañas Light Yo creo que Están todavía por ahí Light ¿Te fuiste? Encima de algunas montañas Hay cosas Mira A ver Aquí Mira Aquí Pareciera que hubiera algo arriba Pero no pareciera que hubiera Forma de De subirse allá arriba ¿No? Uy 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 Su madre Con el caballero Ay No A ver Si sal Si pegó No 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 tiene No tiene nada O sea No alcanzamos a llegar No alcanzamos a llegar Vamos a ver Bicho Aquí los puedo Ah Si Si los puedo seleccionar Y porque no hay estamina Hay cosas por todas partes Venga Si mato a ese bicho Saquear cadáver Huesos finos de bestia Hay cosas por todas partes Me imagino En todas las montañas En todo lado Vale Genial Entiendo Mira Aquí tenemos que llegar Si pasa eso Lo que te digo Si matamos muchos bichos De la naturaleza Nos llega el super jefe Por ahí La super cabra A cobrar venganza Por todos los bichos ¿Cierto? Bueno Eso es spoiler Antes de que se venga El del caballo Si nos ve entrar Aquí se viene El del caballo Tocará matarla con un caballo ¿No? Ay mira 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 Iglesia ¿Qué dice acá? Todavía sin vida No sé qué No tienes derecho O no tienes derecho Todavía no tienes derecho O no tienes derecho ¿Cómo? Ah Una preguntita Aquí en esta vaina Si hay Si hay Puertas ocultas Así como en los Dark Souls anteriores O sea Puertas ocultas Donde tú lo pegas Y puertas de ilusión Ilusorias Algo así Puedes usar el mapa Para bajar el instante En cualquier lugar de gracia Que hayas descubierto Sin embargo Hay algunas mamorres Y zonas En las que esto no es posible Entiendo Dentro de la mamorra Nos podemos ir En el mundo abierto Así podemos teletransportarnos Vale Y aquí hay algo En una mesa de forja No tiene cara de que de No tiene ni cara Primera vez jugando Lissandro Muy buena Bienvenido Buenas noches Si primera vez ¿Cuántas veces ha muerto? No Ni una vez hasta el momento Ah bueno La del inicio La para la cinemática Entonces por qué no compras ¿Por qué no compras alguna cosa? ¿Por qué no compras alguna cosa? Hasta un mercader Ya te contesto Soy que le proveedor De un producto de alta calidad Ah de un vendedor Si la primera vez Pero como que era parte del juego De la cinemática Porque me mataron Y me mandaron a la mazmorra Él lo dice Gracias por tu like Eh Eh Lisandro Gracias por tu like Ah Espera me suscribo A la gente le gusta Le gusta ver sufrir Le gusta la sangre Le gusta Le gusta la chichilla Le gusta La que la Y porque no salió eso En el Porque no salió eso En el OBS No salió el stream En el like Bueno Después arreglo eso Mercader Acerca de Kale O sea De él Que dice Es un nómada Bueno mercader Si es viajo Mientras viajo No 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 Bueno si Si La tierra se ha tenido locura Sin luz Como todo Sois los únicos Que impide que Todo se seque completamente Digamos que eres De la clientela A la que más aprecio Comprar Vender Recomendación Marcharse No tengo Comprar Venga Con que compro La moneda Aquí es Las runas En el menú Tienda Puedes gastar runas Para comprar Diversos objetos También puedes vender Diversos objetos Ah Los podemos vender de una Cada comerciante Dispone de una variedad Entiendo Cuantas runas tengo En total Yo 611 Y puedo comprar Esto que es Telescopio Me imagino Flechas Amplía el catálogo Para crear objetos Ah Eso es para craftear Está regretado Recipientes necesarios Para crear objetos Sí Está interesante Todo esto No me va a gastar Nada Porque no sé Aunque Quería gastar En una antorcha Siempre es buena idea Tener una antorcha Siempre es buena idea Tener una antorcha Aquí hay cosas 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 Llaves Cosas 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 Escudos Y armas No 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 Armas Deberá haber Otro mercado Es super importante El kit de crafteo ¿En serio? Voy a comprar uno ¿No? Ahora ¿Cómo están? Ah no Pero yo no puedo Comprar ninguno ¿Eso qué es? Kit de creación Permite Ah sí Aquí está Es super importante Vale Gracias Gracias por ese tipo Y ya nos quedamos sin runas Ya nos quedamos Vale Vale Entiendo ¿Vender? No No tengo nada para vender Marcharse Un placer hacer negocios contigo Ahorita sí Si tienes un kit de creación Puedes fabricar diversos objetos A partir de los materiales Que hayas encontrado Elegir Crear objetos En el principio Para iniciar proceso Búscame No le paren Los objetos Vale Ahorita Para aplicar objetos Ciertos objetos En Instagram Están regretados O otro recipiente No para crear objetos Que el número de recipientes Que tengas No puedas crear más objetos Que el número de recipientes Que tengas Ah amigo Los materiales se consumen Con el uso Pero los recipientes Se preservarán Ah ya 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 Pero entonces nos toca Farmear runas Uy porque Porque se está Se está trabando el stream ¿Me pueden confirmar ahí? Se está trabando el stream ¿O se está viendo bien? El juego ¿Se está escuchando bien? ¿O se está trabando? Porque veo que Entre su y baja Esa joda Y Darío Darío Gracias por esa laizazo ¿Tienes alguna Buil en mente? Eh sí Alguna de las que yo pueda matar Y que no me maten Se ve bien Ah vale Gracias No sé Si escogí bandido Disculpa Solo hoy Hasta las puertas invisibles Ya que estoy en el trabajo Pero si hay muchas Hasta hartarse Disculpa Solo hoy Hasta las puertas invisibles Ya que estoy Tranquila No te preocupes Antes B de tanque No sé Escogí bandido Eh Lissandro Porque en los souls En Dark Souls 3 más que todo Y en el 2 En el En todos Me gusta ir a destreza No sé En todos Pero no sé Que tan recomendable sea B de tanque Vamos mirando Sobre la marcha Me imagino Que esto es igual Que los otros souls O sea No importa La La raza que yo escoja O sea No importa La clase que yo escoja Sea guerrero Sea samurai Lo que sea Porque si después Distribuyo los puntos En otras En otras áreas Pues llevo el personaje Para allá Si no pasa nada ¿Cierto? Aquí Usa la mesa Reforzar armas En el menú de mesa de forja Puedes gastar tus Runas Y piedras para reforzar Tus armas En una mesa de forja Puedes reforzar tus armas Hasta más 3 En algún punto De las 3 intermedias Puedes con No, no, no Listo Pero No tengo Ah Me faltan runas Y piedras de forja 1 Esta necesita 2 ¿No? Sí, sí, sí Pailas O sea, no puedo hacer nada Uy, el control mío Tiene bastante drift ¿No? Mira, mira, mira Como se mueve solo Me toca arreglar eso Me toca llamandarlo a arreglar Tiene bastante, bastante drift Y el burrito sabanero ¿Qué? ¿Y si lo mato qué? Me imagino que estés en berraca ¿No? Aquí Bueno, aquí vas a comprar algo Ya no vas a comprar nada Marcharse Listo Ahorita sí Esta nos debe dar una luz Ah, mire, vean Nos guía Hacia su puta madre Nos vi Tenemos que ir al árbol, gente Speedrun confirmado Tenemos que ir al árbol Lo tumbamos Lo talamos Y ya Se acabó el juego Y tumbamos Y acabó Uy Hay un bicho allá Venga Es para allá Es para allá ¿Cierto? Es como para Es como para el árbol Sí, es como para Sí, es para allá Para Para norte Sí, es como casi para el norte Noreste Un poquito No lo ataques ¿Al burrito? No, tranquilo Estamos probidas No vamos a matar Al burrito No vamos a matar al burrito Todavía 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 Más adelante Hola Adiós Ay, no te recomiendo Que vayas al castillo de una Pues no sé Yo vengo O sea Para que tengas Mira, mira, mira Como se mueve Se ve ante drift Quédate quieto Yo vengo de Dark Souls 3 Del Dark Souls 2 El Dark Souls 2 Me lo puedo pasar Yo creo que hasta Con los ojos cerrados El 3 no tan Uy, que fue ese reescalado Ah, fue la iluminación La iluminación Y pareciera que hubiera Cambiado las texturas De malas A ultras En un momentico Y es la iluminación Porque se hizo de tarde Vale, vale Te recomiendo Que no vayas al castillo de una No sé Vamos a farmear primero ¿No? Ah, mira, mira Hay algo ¿Qué es eso que hay arriba? Aquí hay alguna cosa Aquí hay alguna cosa Vamos He escuchado al burrito Para quejarse Te recomiendo que no ¿Qué es esto? Ahorita es el jefe final Aquí ¿Qué es esa joda? Examinar Guía y guardián Para aquellos que regresan A las raíces ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una estatua No me jodas ¿En serio? ¿En serio? No me jodas Yo pensé que era un caballo Sí, pero ¿Qué? Ay, su madre Qué susto Qué puta pájaro ¿Yo puedo matar Estos pájaros? Ay, sí Se puede matar Se puede matar O sea, todo lo que haya Por Pluma de vuelo Ay, no jodas Ay, mira, 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 mira Mira Mira, tiene Una luz que nos guía Hacia allá Hacia allá Ay, no jodas No, pero tenemos que ir A lo que dice la La vaina esta La La luz dorada esta Más bien No quiero ir a donde dice La luz azul Vamos a ir dando vueltas Y si farmeamos Por el camino Vamos y farmeamos Por el camino Ah, una cosa Una pregunta Es que Quiero saberlo Y no quiero saberlo Es que es spoiler Pero quiero saberlo Ay, mira, vea Esto es Si, es que esto es igualito Que The Witcher 3 Yo The Witcher 3 Le gasté la de resto de horas Entonces Bueno, sí Vamos a hacer un spoiler Hay un spoiler Si es spoiler Porque fue madre Me lo como Pero porque ya lo sospecho O sea, así que no sería Un spoiler así Súper, súper Bruto Si mato muchos animalitos Salvajes Que las cabritas Que las maripositas Que, mire Que la ovejita Que el burrito Se va a parecer un bicharraco Ni el berraco Se va a parecer el papá De las cabras Y va a venir a darme la madre Así como en The Witcher 3 En The Witcher 3 Si matabas muchas vacas Salía un bicharraco Salía como un Belzeu No sé qué salía Ah, no sale ¿En serio? O matar lo que sea Vale Entiendo Aquí Aquí La técnica es así Gente, me toca Mirar lo de la configuración De los FPS Uy, no le quitamos nada Y esto causa sangrado Venga, pero no me atacó Ninguna vez No me atacó Ninguna vez Ahí es que la Mira, mira, mira Ah, su madre A ti me pasó mucho En The Witcher Jajaja Juegazo, ¿no? Juegazo Como, o sea Obviamente Nivel de dificultad Pues en comparación A los Souls Muy bajo Si no lo colocas En el modo difícil, ¿no? Que ahí se aumenta Un poquito el nivel de dificultad Pero en cuestión de gráficos En cuestión de historia A mí me gustó bastante Creo que lo único Que no me dice fue Estamos igual Te llevo mi corazón, bro En serio Yo también Ese juego Muy bacano De los juegos que más me ha gustado Aparte de toda la saga Souls Para que escuche algo Aparte de Todos los juegos de la saga Souls Es The Witcher 3 Yo conocí The Witcher Fue por The Witcher 3 No soy poser Y dije que no Que conocí The Witcher 1 No, no, ¿pa' qué? Yo conocí The Witcher 3 Y me fascinó Me gustó Aquí Me imagino que los enemigos Van por niveles Por zonas Si yo estoy en esa zona Este enemigo no puede ser Muy fuerte Uy, su madre Uy, uy ¿Qué otro está? Ay, se nos vienen todos Ay, se nos vienen La mamá de los pollitos Córrele, córrele, Juan Ay, Miguel ¿Cómo era ese? ¿Era ese? Ay, ay Ay, córrele 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 ¿Y estos qué? ¿Nos persiguen hasta la verna o qué? No, no, no Ay, sí gastamos de estamina Listo ¿Y el otro qué? El otro se devolvió Si baja ahí Y te acerca al pueblo Encontrarás una sorpresa ¿Por allá por donde están los bichos? Con mi burrito sabanero Ay Vámonos Eso me suena a que vamos Eso me suena a que vamos No Déjate Uy Ah, cero ataque ¿Qué vistes? El pantano ¿Qué? Cuando Vences a un grupo de enemigos Tus bieles se rellenarán El número de El número y tipo de bieles Que se rellenarán Varía en función del grupo de enemigos No puede rellenar más bieles Que tu cantidad máxima permitía Hay algo que suena Espera Uy, su madre Hay alguien que está gritando Hay alguien que está gritando Espera, voy a hacer alguna cosa Espera, espera, espera Voy a hacer esto acá Porque no estoy viendo los comentarios Para nada No estoy viendo nada, nada De lo que me están hablando Espera Subo esto por aquí Los comentarios por aquí Aquí Y aquí No Venga, aquí Sorpresa Aquí Listo Qué pena Es que no estoy viendo casi los comentarios Me toca abrir esto Y listo Ahorita sí que no estoy ¿Son las cabras? ¿Las cabras? Parecen las cabras de De Thor Ragnar De Thor De Thor Love and Thunder Las cabras que chillan No, qué cabra Ni qué hijo de puta Digo, qué cabra Ni qué hijo de mares Oh, mira, mira, mira ¿En serio? ¿En serio? Y su madre Mira, mira, mira Escucha, escucha Esa misma No, esto me suena a trampa Me estás llevando a la muerte, Lisandro Quieres verme morir Se te nota en tu mirada Se te nota en tu mirar Es que sí parecen, sí parecen Es este que se ha colgado ¿El que está gritando? Ah, no, estos están muertos No, si son las cabras Ah, mira, mira Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo, aquí hay algo ¡Ah, no! Qué susto Si son estos, ¿no? ¿Son estos? No, estos no son Son los de abajo, ¿cierto? Sí Son las cabras, confía ¿Y dónde están las putas cabras? ¿Están aquí abajo? Es que sí gritan como las cabras De Thor, Love and Thunder Sí, y lo más jodido Es que sí gritan como esas Baja por ahí Pero por ahí me mato Por aquí, ¿no? Pero yo las escucho por allá Las cabras gritón Cabras gritón ¿Sí son cabras, Light? ¿En serio? Sí, confío A ver Ah, pero venga Me tomo un vial por si el caso Por aquí me mato Esto es muy alto, ¿no? Ah, no, mira, mira, mira Sí, por aquí Por aquí me mato, ¿no? Por aquí me mato Tengo que dar toda la vuelta No, por el pedazo de coliseo No, por el pedazo de coliseo Vale, vale Dale, dale, dale Lo peor es que sí suena, ¿verdad? Sí suenan como las cabras De esa película Por el pedazo de coliseo Ah, sí suenan aquí Sí suenan aquí ¿Por este pedazo de coliseo? No, por el que estaba en el pantano Pero las escucho En serio, o sea Sé que tengo que ir para allá Entiéndame Pero es que mis audífonos Yo los escucho aquí Escucho aquí Aquí el sonido En este lado Aquí lo escucho Entonces, por eso Mira, ¿sí ves? Yo lo escucho aquí arriba ¿Son cabras como estas? Por el pantano Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo Téngame paciencia Es que no me tienen paciencia Por el pantano Me imagino ya en el En el Viendo el directo Dicía Por el pantano Pedazo Por aquí Entonces por aquí será Aquí dice No esperaba pantano Por aquí Por aquí, ¿no? ¿Seguro no me muero? ¿Seguro no me muero? 100% seguro O sea, no quiero morir O sea, quiero morir peleando No morir saltando Pendejamente Salta Me va a morir Me va a morir Bueno, le voy a hacer caso Ah, no, no me muero No me muero, bueno Aquí enemigos Aquí enemigos Pero, ¿dónde están Las putas cabras? Me van a hacer un bug Aquí acá Que me lo presiento Ah, mira, mira, mira Tortugas No hay ningún enemigo Al lado, ¿no? Si me voy agachadito No, van a explotar Van a explotar La madre Si no van a explotar Córrele, córrele, córrele Córrele Que eso explota, ¿no? Sí A la fogata Pero, ¿dónde están las cabras? O sea, ¿las cabras Son esas que están allá arriba? ¿Esas que están allá al ladito? ¿Esas cabras normales? O son cabras especiales O cabras gigantes Porque yo vi una cabra Ahí al ladito mía Muy pequeñita ¿Esos son enemigos? Eso ¡Uy! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Tengo daño! ¡No! ¡No! A esquivar Sí me lo sé Y va a volar Y va a botar fuego Y que me lo hago A la primera Como fuera No No voy a morir acá No voy a morir acá No voy a morir acá Me voy a ir Que le den al dragoncito No morí Le esquivé todos los ataques No me mataron Le hubiera hecho Le hubiera hecho frente Si hubiera hecho Si hubiera visto Que le daría más daño Pero si hubieran el daño Que le hacía Si hubieran el daño Que le hacía Le hacía Nada y menos Creo que no le pegaba Lo curaba Creo que lo estaba curando No le pegaba Pero le esquivé Le esquivé No me O sea Hubiera sido otra persona Maravillosa jugada Hubiera sido otra persona Seamos sinceros Hubiera sido Un man marrano Lo hubieran matado Con esos tres ataques Que hizo el dragón ¿Cierto? Porque el dragón Me hizo tres ataques Y no me mató Se los esquivé Pero lo corrimos Es mejor que digan Aquí corrió un cobarde Que aquí murió un valiente Eso me lo dijeron Y me quedó Y me quedó Y me quedó grabado Sí Sí Nada Con el primero Lo hubiera matado Nada ¿Cierto? Con el primer ataque Me hubiera matado ¿Cierto? Por eso Con el primer ataque Y lo esquivé O sea Está bien Está bien No estoy tan marrano O sea Ah Lo que estoy viendo Es el agro Que tienen los jefes El agro Que tienen los jefes Es Es relativamente corto O sea Tengo que acercarme mucho Para que se ative el agro Oiga Pero que susto me dio Su madre Y no lo vi llegar Lo vi cuando lo tenía Lo vi cuando lo tenía encima Pero créanme Si le hiciera un toquecito más de daño Voy y me lo aviento O si tuviera algo así como infusiones De rayo De fuego Alguna joda Que le hubiera hecho como Un proc de daño Como veneno Voy y me lo hago Pero no Sí Todo eso para decir después Pero no Correle Juan Correle Yo apenas vi al jefe Apenas vi al jefe Hice esto Apenas vi al dragón Apenas vi al dragón Mi personaje Corrió hasta aquí Uy Su madre Si salió ese video Si salió el video El de Luisito Si se vio el meme Dígame por ahí Si se vio el meme o no A mí me gusta Quiero ver esas Si, si Eso no hiciste Si se vio el video Si Así lo hice Quiero ver las caras Las putas caras Aquí se escuchan Si se vio el video ¿Y qué es esto? Un bichito Ese bichito Aquí están ¿Dónde están las cabras? Quiero ver las cabras Esto es que Leer mensaje Si necesita saltar Más adelante No Su madre saltará Quiero ver las cabras Venga Vamos a curarnos Por si acaso Las escucho gritando Pero Las cabras Están donde el jefe ¿Cierto? Porque no las veo Las cabras Deben estar donde el jefe Es que las escucho Vea Se lo juro O sea No es por No es por Tramar Pero yo tengo los auriculares Puestos Mi diadema Y los escucho aquí O sea Que me dan la vuelta Escucho los sonidos En todas direcciones O sea Que eso debe ser Un sonido total Del área Y deben estar donde el jefe Y ahorita como me devuelvo A por aquí Nada No me la hicieron No me la hicieron Es que ya Yo lo notaba Que era algo troll Que me iban a mandar Donde alguna vaina Pero ¿Sabes qué pensé Que era? Te lo juro No pensé Que me fuera a salir Un dragón Pensé Que los bichos esos Los que estaban abajo Explotaban O sea Que si uno los pegaba Ellos se quedaban quietos Y hacían como una explosión En área Entonces eso lo pensé Que me estaban haciendo La novata de ahí Ahorita si vamos A donde nos toca Con el nivel que tengo Sin haber mejor arma Si me puedo hacer El caballero Ese que está en el caballo El que está en el caballo Ese que está allá No Esa es la cabra Si me lo podría hacer ¿Cierto que si? Creo que si No A este A este O a este Tengo que enfrentarlo En el caballito Yo también he montado En un caballo En el burrito En mi burrito sabanero O lo puedo derrotar así Pensando a pie No No que No lo puedo Ya me está mirando feo Mata al de caballo A este Lo mato Pero no necesito Tener caballo Así normal A ver A ver Uy Su madre Uy Uy Que perro Que perro Hace que va a hacer El ataque Y se queda con el arma En la mano El hijo De la Hace que va a hacer El ataque Y se queda Con la espada En la mano El perro ese Y aquí Al morir Revirían Las runas Que voceas Se caerán En el lugar De fallecimiento Si tienes La brújula Mata al de caballo Se parte de risa Se parte de Espera Y como hago Para ver Donde están mis runas Allá Espera Espera No Per control No En el mapa Ah si Mis runas Mis runas aparecen Aquí en el mapa Estarían acá Ya 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 Pero ya vi Ya vi como es El patrón de ataques Otros Otros 8 intentos más Y me lo hago Otros 8 intentos más Mira Estas serían las runas Las puedo coger Uy su madre Córrele Córrele Juan Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy no Jodas Pega bastante No tenemos vía Para soportarle Un solo ataque No No tenemos vía Para soportarle Un solo ataque Porque si me la hago Perfect O sea si me la hago bien Y con un solo ataque Me deletea No No o sea que todavía No me lo puedo hacer No todavía no me lo puedo hacer Porque le puedo pegar 6 ataques Digamos Y yo sé que con 6 ataques No lo mato Y él me pega uno solo Me borra Me deletea No aquí perdemos tiempo Si aquí perdemos tiempo Aquí perdemos tiempo No le tengo miedo gente ¿A dónde es que está? Aquí ¿Cómo las cojo con J? No he perdido ninguna Nos vemos después Nos vemos después No porque no tengo vida Daño si tengo Pero no tengo vida Y no quiero que me mate ahí 20 veces O me lo hago O intento Venga a ver cuánto le quito Venga a ver cuánto le quito Otro intento Si me mata Qué hijo de madre Otro intento Otro intento Otro intento A ver Y hagamos los Uy Ah míralo No No le quitamos nada No No le quitamos nada No No le quitamos casi nada No No Esto es pérdida de tiempo No es que no le quitamos casi nada Mira lo que le quitamos Como con 7 ataques Aquí duramos media hora No vale la pena gente No me trole No vale la pena O sea Ahorita Uy Su madre Uy Su madre Vámonos Vámonos Uy Ya ya Tacho remacho No juego más Tacho Uy No me digas que se van Se van acá con la iglesia Tacho ya Tacho remacho No juego más Ya No puedo Uy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se entran hasta aquí? Ay Se entran hasta la hoguera No me jodas Yo me confío Porque pensé Que ya no llegaba a esa zona Yo me confío Porque pensé Que ya no llegaba a esa zona ¿Y qué? ¿Dónde están mis runas? Aquí Se lo juro que me confío Pensando que no entra Y el hijo de la gran perra Entró por acá O sea Y se lo juro que no O sea Estaba así Porque no quería ni mirar Hacia atrás Porque yo dije Ya no entra Y el hijo de perra Dio la vuelta Creo Y entró por este lado Si no estoy mal No me jodas Bueno Vámonos Vámonos a ver La gente No me troleen No tenemos daño Para hacérnoslo Ahí se vio O sea Le puedo esquivar Si vieron que le puedo esquivar Fácilmente los ataques Le esquivé como Siete o ocho ataques ahí Pero no le hacemos nada O sea Ahí en esa batalla Literalmente duró Más de media hora Haciéndomela ¿Cierto? O sea No es porque no la pueda hacer O sea Puedo ir a hacerla Pero Si me voy con los stats Que ahorita tengo Yo creo que me demoro Más de media hora Haciéndola ¿Cierto? Yo creo que sí 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 Yo lo vi Por el daño que le estaba haciendo Que no No me lo mato fácil Le esquivo sí Pero no me lo mato fácil A estos enemigos Le meto sangrado ¿Cierto que sí? Like Dime No seas troll Me trolea Esta gente Me trolea Uy Mira Uy 30 FPS ¿Qué pasó ahí? Ah Otra duda que tengo Pero ¿Por qué baja los FPS aquí? Brutal Hay zonas Este juego O esa pregunta para los dos A ver Si está Lisandro Está un poquito mal optimizado O soy yo Por lo que veo Como que le falta optimización Un poco ¿No? Aquí estos bichos Es solo pegarle Por lo que veo yo Como que le falta Optimización Venga Esto me hace acordar a A A A ¿Cómo es que se llama? A Elder Scrolls A ver Saquear Kukris Se me olvida que este es el de saltar Elder Scrolls La vaina del sigilo Mira Mira Para que cosillas Si es No me contestas Porque sabe que es verdad Skyrim Eso Skyrim Esta Esta cosa La del sigilo Me hace acordar la Skyrim A esta Pero si es verdad Venga Lisandro Contéstame Si está Ah bueno Si está mal optimizado Si es cierto Porque si vieron Ahorita se bajó Un de FPS Me dejó como a 28 En un momentico A 28 Y mi PC no es que sea malo Yo tengo una 2060 Super Pues no es la verraquera De tarjeta gráfica Pero malo no está Y tengo un Ryzen 5 3600 O sea Mi configuración Está pasable O sea No es El Super PC Gamer Pero por lo menos The Witcher 3 En calidad alta ¿Qué es esto? Ah Esto es un enemigo ¡Pero ánimo! No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Esto es Ay Esto Esto debe ser como los Esto deben ser como los Escarabajos brillantes Existen Escarabeos De lágrima Carmesí O cerulea Pero otras para rellenar Los viales de cada tipo Sin embargo No podrá rellenar Ah, no Es para esto Pensé que eran como los Escarabajos de cristal Que te botaban Ítens Es por el mapa Es por el mapa Ah, es por el mapa Que está mal utilizado Pero Lisandro Respóndeme de verdad Lo que te comenté ahorita Yo sé Si viste como me le escribí Varios ataques al caballero Del caballo Pero si yo quisiera Hacérmelo con este nivel Que tengo actual La batalla dura media hora ¿No? Mínimo Porque es que yo le pegué Y no le bajé O sea, le bajé Una décima parte O sea, una mínima parte Le bajé nada Le bajé un dedito de vida O sea, no vale la pena Enfrentarme ahorita a esa No es porque no pueda Sino porque en realidad Sería una pérdida de tiempo ¿No? Creo que sí, ¿cierto? Venga, ¿hacia dónde Teníamos que ir? Hacia acá No creo que puedas matarlo Pero o sea Si pudiera Porque si viste que lo escribí En el tercer intento Que le hice Ya me le conocí Los ataques Y ya le escribí Y le pegaba A un nivel 25 30 días trabajo Ah, sí, sí No lo digo Pero si pudiera Digamos Al estilo Cuando uno quiere matar A un jefe Siendo marginado La batalla contra ese Duraría media hora Porque por el daño Que le dice Es que le dice mínimo ¿No? Le dice mínimo Y lo feo es ese Porque podemos llevar Es decir Ah, vea Excremento con matrimonio Podemos llevar 10 minutos pegándole Y si me meto un solo ataque Y con ese ataque Me deletea Pues ¿pa' qué, no? Sería como que no Pero sí Creo que sí podría hacerlo En forma de reto Sí se podría hacer Yo creo que Más o menos Y ni siquiera Es un mini jefe Más o menos Y ni siquiera Es un mini No jodas O sea No es un mini jefe Es un Es como un Un mod Difícil Es un guardián De la ciudad Es un guardián Ay, no jodas Es un guardián No más No me jodas ¿En serio? Bueno, yo creo que La brújula esta Nos marcaba acá, ¿no? La brújula esta La luz azul La luz dorada Nos marcaba acá Ese debe ser el camino Norte Norte un poquito Noreste Sí, aquí tenemos que venir Aquí tenemos que venir Aquí No, no, no No Ah Eso Ahorita sí A ver A ver A eso les puede hacer parry Ah, sí Pero no con el escudo Abeja No El escudo no se le puede hacer parry A ver Si le damos toda la vuelta Corriendo Le podemos hacer ataque No No se puede Es un guardián De la ciudad Ahora Te encuentras a dos De ellos En la entrada De la ciudad Ahora Gente, me va a tocar Ir a arreglar Mi control Miren, miren ese drift Que tiene Se mueve solito No estoy tocando el control Cuidado con el de la trompeta ¿Cuál? Suena el momentico ¿Cuál? Ese que está encima tuyo El de la trompeta Me imagino que es el que llama Como a 20.000 Para que nos vengan a pegar Ruinas de la puerta Leer mensaje Ah, destrucción Ajá Y nos vamos a curar Por si acaso Vamos a irnos en sigilo Ay, hay lobos Si pusieron la mecánica Del sigilo Es que vamos Vamos a aprovecharla Cuidado con el de la trompeta No veo ninguno De la trompeta Es que no veo nada No, gente Yo creo que Yo creo que tenemos Que irnos por arriba Tenemos que limpiar Toda esta zona Ya que nos pueden ir Este Si, si No, no, no No, no, no Su madre Alejémonos Que nos ataque el lado primero Uy, su madre Su madre Nos están arreconando Listo A ese si No, no Uy, uy Por poquito Por poquito No lo cogen Listo A uno Uy A uno versus uno si Eso, eso Hágale parry a la antorcha Pendejo Hágale parry a la antorcha Listo Facilitito Easy ¿Dónde está el de la trompeta? Que me lo suelten Easy, gente Easy Es que yo vengo de Fortnite Si se desabienta ese meme Yo vengo de Fortnite Pum Le meten un headshot Si vieron ese meme Uy Está vivo Esto No esperabas casa Si vamos en sigilo Creo que lo mataste A estos perros Ah, no A estos perros No le puede hacer Uy No Ay 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 Su madre Ay Ay, Miguel Miguel Uf A este yo creo que le Vamos para aquí Es que Es que lo que me da miedo Es que tenga un enemigo En la espalda Y no lo vea Ya, como ese Como ese A este yo creo que le puede hacer parry Ah No, no Aquí Uy Hermoso ese parry ¿No? Por lo menos No Eso Sigue Siguele haciendo parry Pendejo Siguele haciendo parry Pendejo al escudo Buena don pendejo Ese es don vergas Y yo soy don pendejo Me presento Haciéndole parry A un ataque de escudo Claro Efigie Marica Último Efigie Efigie Estaba cerca Pero le hice un parry Excelente Ah, no está tan mal Tal vez No sé qué joda Vamos por allí Era allí Le hice un buen parry No, no me Eso me lo tienen que valer Esa me la tienen que valer Le hice un buen parry Pero la cagué Después me quedé Haciéndole parry A un escudo Me toca practicar eso A ver Esos se regeneran Listo Esos se regeneran A ver Si no mueres Si mueres No cuenta Sí, pues sí Tienes toda la razón Si mueres No cuenta Muy parry Y todo Pero si mueres No cuenta Luego primero Uy Es que quitan bastante ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No estoy atacando No Va a matar el lobo No me jodas ¿Qué estoy haciendo? Le está dando era Listo Le está dando era Al botón que no era Gente Le está dando Al botón que no era Uy casi Si mueres No cuenta Sí señor Está en todo lo correcto Si mueres No cuenta Este es Don Vergas Venga a ver A ver si Don Vergas Me lo puedo hacer ahorita Sí A ver Aquí está la entrada principal Ahí hay otro Ahí hay otro Es que hay dos Hay varios Ahorita sí Véngase Véngase papá Sí ¿Quién dijo miedo? Véngase 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 Se viene parry Gente Se viene parry Atácame Qué hijo de la gran p Que hijo de la gran p Vea Hermoso Uy se vino Se vino Se vino Vergas Versión Mejorada 2.0 ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Eso Sale una vez No sale dos veces Este truco solamente se puede hacer una vez Fije de marica Marica es que me están volviendo a mí Pero qué Tengo que limpiar toda esa zona ¿No? Voy a quedar matando un simple bicho Y eso es de los bichos más fáciles ¿No? Me tengo que limpiar toda la zona Me imagino Y esto Esto es Another one Another one Pero tengo O sea Y cada vez tengo que volver a limpiar la zona No me jodas ¿A dónde me quedaron mis? ¿A dónde me quedaron mis? Aquí Allá veo algo gente Aquí veo algo Aquí, aquí Allá véalo Esto es lo que Ah, esto es una hoguera Aquí tenemos que venir Pero tenemos que limpiar eso Tenemos que limpiar eso Ya Ya, ya Pero tenemos que limpiar este 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 poblado, ¿no? Oiga, pero si veo unos bajones de FPS Tremendos Ah, miren Este es el del trailer Este carro es el del trailer Que estaba Atado por dos gigantes Grandísimos, ¿no? Sí Este Este es el del trailer Entonces, venga ¿Dónde están los gigantes? Me imagino que por cinemática Después de que mate estos Vendrán y jalarán el El este Eso, antes de que se Listo Hay una espada ahí Hay una espada ahí Hay una espada, ¿dónde? ¿En el carro? ¡Ay, sí! Mira, mira, mira Recoger objeto El nuevo Mayal Vale Mayal Mayal Es el de los gigantes Está más adelante Ah, perfecto Pero sí, es igualito, ¿cierto? Es el mismo carro Es el mismo carro del trailer, ¿no? O es parecido Es el mismo carro, ¿no? O sea, es el mismo carro La misma Es la misma estructura A ver Inventario Equipamiento Esto Esto no lo puedo usar Porque esto pide Fuerza Fuerza 10 Destreza 18 Fuerza 10 Destreza 10 No, no, no sirve todavía Todavía nada El de los gigantes Está más adelante, sí Vale, vale Pero sí Es mejor limpiar esta zona, ¿no? Yo creo que lo bueno Es farmear toda esta zona Es el mismo Sí, sí Es el mismo este Vale, vale, entiendo Yo creo que lo bueno Es farmear esta zona Farmearla, limpiarla toda Porque aquí deben haber Algunos objetos Algunas pendejadas No hay mejor No hay mejor sensación Que un Bastak Y un Ripost O sea, un Y un Y un, ¿qué hay? Ay Sí, un Ripost con el escudo ¿Cómo es que se dice? Un Un contraataque Bueno, con el escudo Un Un parry Un parry, un parry, un parry No hay mejor sensación Que esa, en serio Mira, mira, mira Allá tenemos que ir Allá nos lleva Pero por aquí deben haber Más enemigos Es mejor Aquí ahora Aquí hay otro Otro cofrecito ¿Cómo se sube? Ah, sí No, no Aquí no hay ningún Otro cofrecito Creo que no No Podría tratarse algo increíble Parry Sí, parry Parry No hay mejor sensación Hay mejor sensación Que un parry En lo Esta Un ataque por la espalda Es mejor Sí, claro O sea Eso en contexto de PvP Quiero decir En contexto de PvP En PvE Obviamente no Pero en PvP No hay mejor sensación Que un parry O un vasta Bueno En PvP Es mejor el parry No, y en PvE también Espadón juramentado En PvE también Imagínate un parry A ¿Cómo es que llama? A Al campeón Gundir Yo lo practiqué Y me salen Pero a la versión campeona No No al primero Sino a la versión De las tumbas olvidadas Un parry a ese Uf Se siente muy bacano Venga ¿Esta espada qué? Esta espada ¿Cuánto pide? 16 De fuerza Ah, esta sí Uy, no, pero tenemos 9 No, estamos bastante lejos De De que de Poder usarla Ay, mientras Sí, mientras estamos agachados Sí podemos sprintar Este es el de la trompeta Sí, en PvP Todo es muchísimo mejor Ahí está el de la trompeta Jejeje Y ya no está el de la trompeta En PvP Es muchísimo mejor Sí, te lo entiendo Pero a mí me tocó instalar El Blue Sentinel Porque había mucho Cheater En Dark Souls 3 Demasiado Cheater Y yo juego normal Porque por lo menos Podría ser Eh, si sabes cuál es El Estus Cancel, ¿no? Podría ser el Estus Cancel Pero no sé, no Me gusta jugar como legal Como sin nada de ayudas Porque si el Estus Cancel Fuera legal Pues lo pondrían de inicio, ¿no? Pero no lo ponen O sea que uno lo hace Es como Eh, como si No es cheatear No es hackear Pero No es legal del todo Digo yo Entonces por eso no me gusta Por eso instalé El Blue Sentinel ¡Ah! ¡Qué delicia! Ya tenemos bastantes runas 1800 ¿Aquí qué? Todavía nos quedan Algunos por acá Sí conoces eso, ¿cierto? Lo del Blue Sentinel Hola, me recuerda Soy el que se Espera, espera, espera Espera, espera Que no puedo mirar esto Espera A ver Que es que Justo se interponen los Esto Los Ay Ahorita sí Hola, me recuerda Soy el que se compró a Isaac ¿Y cómo? ¡Ay, hijo de madre! Espera, que lo hice mal otra vez Ahorita sí Ahorita sí No Ah, sí, claro Obviamente ¿Cómo me va a olvidar de ti? Sí ¿Cómo te ha ido? Cuéntame ¿Cómo? ¿Cómo así te lo... No hay nadie Tú no has visto nada Se viene Ay, ya, ya me El hijo de perra Me traqueó ¿Y cómo te ha ido con el Isaac? Cuéntame Eso, eso Síguela haciendo parria eso Síguela haciendo parria eso Pendejo Ahorita sí Ah Se ha retenido un mensaje A ver qué escribiste Uy, este man aguanta Lo que no está escrito Oh Está muy difícil Espera, ya te leo Ya te leo Uy, casi me mata Con ese último ataque Ahorita sí Ya te leo No recuerdo Soy el copo Porque ahí sabe Se ha retenido un mensaje Por términos sexuales A ver qué dice Pues me estoy acostumbrando A que me violen Te lo quitó el... El... ¿Qué? El chat El bot Te lo quitó el bot El autobot Está muy difícil ¿En serio? Pero créeme que tienes juego Para rato Ayer me subí dos partidas ¿Sí viste las partidas? Uy, ayer hubo una partidaza Con... Con Lazarus Brutal Venga Cuando están estas maripositas Quiere decir que ya me limpié la zona Ah no, estas maripositas Están normal Pero juegazo ¿Sí o no? Juegazo 100% recomendado Ajaja ¿Qué? Ajaja ¿Qué, Lisandro? Ajaja ¿Qué? Dime ¿Qué es lo chistoso? Cuéntame Como dicen las profesoras Cuando están en el colegio Cuéntale a la clase Para reírnos todos Jajaja Todavía hay gente Por allá ¿Esto qué es? Mapa Vale, 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 vale Uy, uy Su madre Su madre ¿Y este a qué hora llegó? A este no va a atacar Hasta que yo no le ataque Se me va a atacar Cuando le subo Ah, se sabía Cuando le subo Me ataca Quiero cogerle la espalda Porque vean Le cojo la espalda Ahorita sí Está muy difícil Not Punt Lotas Pero es muy bueno Recomendable ¿Y con cuál empezaste a jugar ahorita? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas partidas llevas? ¿Has ganado la primera? ¿Has desbloqueado algo? Eh, para los que no lean Es que estoy a Bueno, hay otro chat por ahí Y estamos hablando Que yo también Aparte de jugar el del ring En mi canal de youtube Tengo subido Eh, The Binding of Isaac Todos los 3 Dark Souls Eh, Salan Santuari Uy, madre El lobo Salan Santuari Eh, que otro juego difícil Hollow Knight Y... No me acuerdo que otro juego Pero bueno Hay nombre de varios juegos Así tipo Difíciles Entonces Esto aquí Aquí Y nos vamos así Aquí hay otro No, ese es uno ¿Por dónde me podría ir? Para los que quieran ir a ver El canal de youtube Hay varias, varias cosas Hmm Uy, ¿por qué no lo maté? ¿Por qué no le hice basta? ¿Por qué no le hice basta? Ay, se vino este Se vino Se vinieron dos Se vinieron dos Llevo 80 partidas No pasa el pinche cuarto piso ¿En serio? ¿No has desbloqueado ningún jefe? O sea, no, 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 no han matado Ya mataste el corazón de mamá Ay, mire Uy, esto tiene el traqueo Re súper largo Los lobos no Pero esto sí Ahorita sí se viene El lobo Como que el lobo solamente se viene Cuando hay dos Listo No maté a nadie No maté a nadie ¿En serio? Estos lobos sí Son como raros Estos lobos Yo pensé que eran Deben haber lobos más difíciles ¿Cierto? Porque estos lobos son súper fáciles Deben haber lobos Uy, es que los lobos Los primeros lobos de Dark Souls 3 Eran dificilísimos Pero deben haber aquí lobos difíciles Me imagino Ah, qué ricura No maté a nadie Pero desbloqueaste tres personajes Uh, pero bien Es que así poco a poco Es que se hace Espada recta Juramentado ¿Y qué gente? Venga Ya limpié esta zona ¿Y aquí qué? Por limpiarme esta zona Ah, no No, 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 no No me limpiaba esta zona No, señores Abrir Ay, si la puedo abrir Uf Ay, mira, 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 mira Mira Esto Aquí hay Venga Aquí hay mímicos Ah, no, no es mímico Ahí hay algo importante Pensé que era un mímico Rebusque Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades de tus armas En los lugares de... Uy, no jodas Aquí hay de todo Un arma solo puede tener una habilidad Se mineralaran todas las habilidades de dichas armas Tuvieran entrenadamente Eso sí A mi favor debe decir que Que juego en difícil No, pues tienes que desbloquear todo en difícil Aunque un consejo Cuando vas a desbloquear todo el bestiario Hay algunas veces que toca jugar en modo normal Para que te salgan algunos bichitos Algunos mods normales Que no salen en difícil Pero solamente para el bestiario Para los logros en difícil Mucho mejor El tipo de arma destinada ¿Qué habilidades puede tener? Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y no pueden adquirir nuevas Amigo Vea, venga Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas de guerra Pero no tengo cenizas de guerra Para conferir afinidades a tus armas O sea, esto es como para imbuirles fuego Imbuirles electricidad Imbuirles o es una mecánica diferente Esta forma podrá alterar la afinidad de un ataque De un arma O meter el escalado de atributos Entre otras El tipo de arma determina Qué afinidades puede tener Armas especiales Como las que tienen habilidades fijas No pueden adquirir nuevas afinidades ¿Es como eso? ¿Es como eso? Cenizas de guerra Pisotón tormentoso O es como para meterle Cuchillo de afilar O es como para meterle Un weaponar A un arma ¿Tú crees el duro? No, no es una mecánica De hechizos o habilidades extra Es como para adicionarle Un weaponar a un arma Adicionarle ¿Es eso? O sea, no es infusión No es imbuirlo Como en Dazus 3 Que la imbuí hace en electricidad O en oscuridad Y también me pasé 5 challenges Ah, felicidades Ahí poco a poco ¿Cuál file empezaste a bloquear? ¿El primero? ¿Cuál escogiste? A ver Aquí esto ya está Ya está Una habilidad O sea, como un weapon O sea, le adiciono Una habilidad al arma Un weaponar O sea, este weaponar De esta arma Este Pero con este cuchillo Con esto ya hago es otra cosa Lo de imbuir es una habilidad diferente Sí, sí, entiendo O sea El weaponar de esta arma Que tengo ahorita De esta daga Es esta Si le meto con ese cuchillo Con ese Le meto otra habilidad diferente ¿Cierto? Eso es lo que Lo que Lo que es ¿No? O no estoy entendiendo Un carajo A ver Ya Matamos a todos los bichos De acá Aquí no hay nada más Que explorar Creo Aquí no No hay nada más Sí, aquí ya está Todos muertos Hicimos una masacre Gente Ah, mira, mira, mira Ah, no Esto es un mensaje Esto es un mensaje Y también Ah, empezaste en el primero Genial, genial Y hay poco Vas a tener juegos Se me olvidó decirte ayer Que se puede jugar en cooperativo Cuando estemos en stream Jugando a Isaac Podemos jugar ahí en cooperativo Si quieres Y te explico un montón de cosas Hoy no Porque hoy estamos Empezando la nueva aventura En Elden Ring Que llevamos ya bastante Aquí veo que me jalan hasta aquí Ah, que hay otra hoguera Listo Que tenía muchas ganas De jugar este juego Recomendadísimo Si te gusta Isaac Bueno, es que esto Es totalmente diferente Ya te iba a decir Si te gusta Isaac Por ahí no, compa Ese compa Ya está muerto Venga, ¿y cómo suba el nivel? Ay, ¿qué hizo? Cinemática, ¿no? Ay, sí, cinemática Vete al sur Al sur ¿Ya cuántas horas Les has gastado? No, palotas ¿Cuántas horas ya has jugado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuéntame Vete al sur Ya nos vamos Pero vea Ahí hubo cinemática Yo no puedo hacer nada Uy, se viene el waifu Ahí subes de nivel Te doy la bienvenida Tócame Dejero que he logrado Cruzar al mar de niebla Me llamo Melina Y ahorita se abre la Ay, ¿qué es lo que se abre la bienvenida? Ay, sí, mira, se la abrió Sí Melina Toca lo oscuro que hay dentro de mí Uy, ¿qué es lo que se abre la bienvenida? Uy, ¿qué es lo que se abre la bienvenida? Uy, waifu, papá Es que me lleva allá Sin embargo, me temo que a ti no te acompañe ninguna No, pues ahí ya me jodió Ya te leo, panelotas Yo puedo hacerlos para ti Uf Es hermosa la waifu, ¿no? Transformaré tus runas en poder Puedes hacer lo que quieras Te doy mi sueldo Y te ayudaré a buscar el círculo del Elden Solo hace falta que me lleves contigo Mamita, yo te llevo hasta donde quieras Hasta el pie del árbol Áureo Claro, pero por supuesto Aceptar, claro ¿Qué has decidido, pues? Envócame por la gracia Y transformaré las runas en poder Ah, y una cosa más, a ver Te confío este anillo Eso suena muy raro Te confío este anillo Silbato de corcel espectral ¡Ay! El burrito sabanero Bellísima lapidita, ¿cierto? Úsalo cuando quieras atravesar grandes distancias Envocar a un corcel espectral Su nombre es Torrentera Torrentera te ha elegido Trátalo con respeto ¡No! Yo quería a ella y me dio una yegua Esa mujer tiene más historia que Dragon Ball No me jodas A ver, no palnotas Será difícil que Porque de día trabajo hasta tarde Y por la noche duermo Por ejemplo, aquí son las dos y media de la madrugada ¡No jodas! Así que dudo que podamos jugar ¡Uf! Bellísima la pibita Sí, está hermosa Yo estoy igual No palnotas Yo hago lo mismo Yo hace dos horas Dos horas y veinte Llegué de trabajar Y comí Y mira, ya llevo dos horas en stream Ahorita yo creo que media hora Ya pues me toca cerrar Porque mañana me toca volver a trabajar Pero pues, esa es la vida que nos tocó vivir ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me mandó a nacer en Latinoamérica? ¿Quién me mandó a nacer en Latinoamérica? Había tantos países allá en Suecia, Noruega Para escoger Y no, yo quise nacer aquí en dificultad heroica Pero Toca, toca Toca echarle y para adelante Yo llegué hace una hora ¡Uf! Te toca duro papá Bueno Subir de nivel Hacer que pase el tiempo Viales No sé qué Ya, yo puedo jugar Elden Si quieres contigo Sin quieres contigo Espera, deja que mi mano se pose sobre ti Solo será un momento Mamita, tú puedes hacer lo que quieras En el menú Subir de nivel Puedes gastar las runas Para mejorar tus atributos Cada atributo es que mejores Tu nivel aumentará Ella está hablando Pero no estoy escuchando nada Lo que me está diciendo A ver Yo puedo jugar Elden Si quieres contigo O sea, conmigo Con Dante29 Está hablando Yo llegué hace una hora Sí, nos toca Nos toca bastante difícil No panlotas, en serio Pero esta es la vida que nos tocó Y a echar para adelante Trabajar para poder jugar A ver Yo voy a subir Destreza Un poquito Voy a subir Fuerza a 10 Vigor yo creo que es bueno subir Y aquí Listo Así Me voy Si quedo bien Y si no también Y después igual Si algo Farmeamos más runas Marcharse Listo ¡Claro, Lisandro! Lisandro podemos Claro, o sea Déjame que apenas estoy No quiero hacer una carga para ti ¿Sí me entiendes? Quiero experimentar Quiero saber Si necesitas ayuda con un jefe Quiero saber De qué va el juego Cómo va la vaina No quiero ser así Como una carga Como que Yo entro Tú entras a mi mundo Y tú haces todo Y yo me quedo ahí mirando No, no, no Quiero también Mover Chichilla Utiliza el silbato De corcel espectral Para invocar tu corcel espectral Y montarlo Si tu corcel espectral muere Puedes invocarlo de nuevo Pero te causará un vial de lágrimas Carmesí Puedes bajarte el silbato Utilizando el silbato O de nuevo pulsando L L O de nuevo pulsando L O sea que L es Ah, venga Ahorita sí En la bolsa de menú principal Puedes añadir objetos A tus bolsas Cuatro de esos objetos Se pueden usar Sin abrir el menú principal Hacia los lados Hacia arriba Y hacia abajo Vale, vale, vale Con este no O sea que puedo Meter aquí Venga, inventario Este es Ah, aquí está arriba, ¿no? No está arriba Están abajo Aquí están No Listo Claro, cuando nos aburramos De verte morir Te ayudo Exactamente Exactamente A eso quiero llegar ¿Sí me entienden? Porque se ha encontrado Un nuevo mapa Necrolimbo Oeste Uy, no es que miran eso Gente Mira eso Yo creo que Esto ni siquiera es todo el mapa Realmente menos Por los días obligatorios De vacaciones No tengo muchos días libres Y aparte trabajo Como te dije Desde las 8 am Hasta el máximo De las 3 de la Pero me imagino Pero me imagino que así mismo ganas Si escucha a Lisandro Mira, mira, mira Escucha Él trabaja desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la madrugada No jodas Así ya sería millonario Uf, eso es mucho trabajo En serio Yo trabajo Pero Es que eso son más de 12 horas Yo trabajo apenas como 11 horas 10 horas y algo Uy Es que eso es muchísimo Venga Inventario Quiero poner Este anillo Silbato Usar No, ponerlo en el menú Equipamiento Aquí, equipamiento En el menú Pero quiero ponerlo en el menú de arriba De arriba La parte de arriba Eso No En el menú de arriba ¿Cómo hago para...? Ah, no En el menú de arriba Sería Sería la magia, ¿no? Claro Arriba magia Abajo objetos Y aquí lo llamamos Ya, ya, ya De hecho no gano tanto No me digas eso ¿Es un burrito sabanero? Ay, sí es un burrito sabanero Depende Yo trabajo desde las 9 hasta las 9 Y encima voy a la universidad Uy No me jodas, ¿en serio? Ah, mira, mira Me he hecho hacer De trabajo desde las 9 hasta las 9 Lisandro ¿Quién nos mandó A escoger Latinoamérica? ¿Quién nos mandó? Podría haber escogido Nacer en Noruega En Alemania Pero no Tú quisiste nacer en Latinoamérica Ay, burrito salta Pero es más pasión Por mi trabajo Que otra cosa Ah, bueno Desde que de hecho no gano Pero si te gusta lo que haces Juan Hay un gran filósofo que dijo Más vale pájaro en mano Que a buen árbol se asoma No, no, ¿cómo era? Por más de que el río suene La trompeta No No, 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 ¿cómo era? ¿Cómo era? Yo vivo en USA Ah, no, pero si estás súper bien Bueno, tú me dijiste que para el sur No, mentira Hay un filósofo que dice Que cuando No, estaba mamando gallo Que cuando haces lo que te gusta No es trabajo Es tu hobby Porque haces lo que te está gustando ¿Sí me entiendes? Entonces no es trabajo Pero yo no hago lo que A mí lo que hago no me gusta ¿Adquirir qué? ¿Adquirir qué? Adquirir materiales Ah, y podemos adquirir materiales Desde el caballito Bueno, tú me dijiste Que no cogiera para allá Pero allá arriba está Goddir, ¿no? Más vale pájaro en mano Que 100 volando No, no, así no dice Más vale pájaro en mano Que se lo lleva a la corriente Creo que era así Ay, señor Ay, mira Hasta el burrito sprintan Ay, no, jodas, sí Por esto compré el juego Por el burrito El burrito sprintan ¿Eso es enemigo? Ay, sí, es enemigo Y le puedo atacar No No, 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 no Quería atacarle en el burrito Quería atacarle Ay, sí, le puedo atacar en el burrito Voy a ayudarme a salir de aquí, colega Hay alguien que está hablando por ahí ¿Cómo? ¿Cómo les...? Uy, no, no, no Su madre Uy Uy, curámonos, curámonos Uy, ¿por qué los que Los que están acá Yo pego tan duro? Buen madre Joder Vámonos Y pues no le quitamos Casi nada Ah, venga ¿Y si hago eso? No, no, no Quería hacerle ese ataque en salto Ah, aquí lo hacemos No, no Pero Ah, esa es la vida del caballo Ay No, no, me mataron Me mataron, ¿cierto? ¿Qué? ¿Pero a quién le estoy pegando? Si hay alguien que no tiene vida ¿A quién no tiene vida? Hay alguien que no tiene vida ¿Es el jinete o qué? Ah, sí, se murió Solo le estás haciendo daño al caballo Ya, ya Ah, ya Solo No Uy No, eso no A eso no le puedo hacer parry No, no No Ay, sabía que la cagué con ese Va a sonar muy estúpido Pero que es Nombre Porque el nombre es Es muy equité Pero trabajo en los gays No se burle No se burle, Lisandro No se burle No se burle, Lisandro Trabaja en un trabajo muy serio Trabaja en los gays Trabaja en los gays Que es el grupo especial De intervención de Cataluña Sí, sí Lo que tú digas Nopalota Es lo que tú digas Amiga No me Es un trabajo muy serio Nopalota Entiendo tu sacrificio Trabaja en los gays Solo le está haciendo daño De la iglesia De Ellen de Noche Ay, a la que fuimos A donde me mató el caballo ese ¿Sí, no? Venga, ¿dónde voy? Ah, pero no juego tan mal, gente Solamente le está haciendo daño el caballo Entonces, ¿cómo hacer para Lo maté? Ya no vuelve a esfadoniar, ¿no? Si vuelve a esfadoniar el caballo Ah, sí, mire Ya está Volverá a matar Pero ¿Dónde está? Lo escucho No, pero bien Y si te gusta Sí Ah Pero bien, bien Bacano Si te gusta lo que haces Venga, que escucho a alguien Que me está llamando You Lo escucho por acá ¿Cómo ves este juego? No, palotas ¿Qué tal lo ves? Yo he jugado The Witcher 3 Es un árbol ¿Dónde está? Es un árbol No lo veo Lo escucho Pero no lo Es un árbol Si me dieran una moneda Por cada vez que se rían Por lo de gay Ganaría más que con mi sueldo Nadie se burló de ti Simplemente Me están haciendo cosquillas aquí Al rojo que pasaste ¿Esto? ¿Esto? Sí, sí ¿Estás ahí? Debe pretendiendo Que no me veas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Cómo hago para hablarle? Bueno ¿Por qué? ¿Me miras en el ojo? No soy tan ujo ¿No soy? No soy tan ujo Sí, claro Me expulsaron de la cueva Y me dijeron que no volviera jamás Y luego acabé convertido en un árbol Así que he sido una suerte De que vinieras ¿Qué más nos va a decir? Ah, qué lástima Cuando me echaron de la cueva Me entra el tembleque Solo de pensar esa horrible cueva En la orilla Allá tenemos que ir a esa cueva En la orilla No, palotas Mañana vamos a jugar De pronto si me ves Mañana o pasado mañana Mañana seguro Mañana seguro Porque mañana descanso Para pasado mañana Pasado mañana Vamos a jugar Isaac Porque estamos en el desbloqueo No nos sirve su agradecimiento Queremos el sombrero fachero Que tiene Fachero, facherito ¿Cierto? Fachero ¿De acuerdo? Pero entonces Es que ahora un momento ¿Qué momento? Eso quiere decir Que lo matemos, gente Eso es que lo matemos Si le pego lo mato O sea, Lisandro Si lo pego ahorita Después lo mato ¿Cierto? O sea, no lo quiero matar Obviamente Pero si le pego Le puedo matar Le puedo herir Es que no quiero hacerlo Por error Que de pronto le peguen Lo mato O sea, si le pego Le puedo hacer daño Es mi pregunta Si le pego Le puedo hacer daño ¿Cierto? Pero con una sola vez Que le pegue No pasa nada ¿No? Porque es que Hay personajes En Dark Souls 3 Que con una sola vez Que los toques Ya se mueren Los desgraciados ¿Y qué? Si lo mato O si le puedo pegar Una sola vez No, no lo mates Pero con un solo ataque Lo mato O con un solo ataque Le puedo hacer daño normal Y no lo mato Y se pone agresivo O no pasa nada Tengo que pegarle Como cuatro ataques Para matarlo Bueno, dejémosle ahí Que el man tiene Un sombrero fachero ¿Verdad? Tiene razón Mira, mira Ahí están Ahí estoy yo, gente No quería decirles Pero pues a mí Me tomaron en referencia Para ser este personaje Así soy yo Ahorita estoy streameando ¿Por qué cree que no te pongo cámara? Si le pegas Y hace tu enemigo ¿Por qué cree que no tengo cámara? Ahorita estoy aquí Con mi sombrero facherito Mi diadema Haciendo el stream Bueno, vámonos Con mi burrito sabanero ¡Epa! Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén ¡Epa! ¡Hola, vecinos! Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Vamos a matar A este bichito No, no, no No, no, no No, no, no Uy, su madre Uy Ataque, ataque, ataque Quiero matar al otro Listo Uy, ese ataque no se puede ¿No se puede qué? No se puede No se puede bloquear Enemigo No nos sirve su agradecimiento Sí Bueno, gente Vamos a jugar hasta las Unos cinco minuticos más ¿Dónde tendríamos que ir? Lo dejamos ahí Por hoy Aquí, en serio Yo quiero seguir jugando Es que está muy bacano Pero tengo que madrugar Mañana a trabajar Lástima Lástima Si no seguiría aquí Toda la noche jugando En serio En Isaac Siempre me juego Tres partiditas Pero aquí si no Hacia abajo tú me dijiste Lizandro Hacia el sur Si no Ve al sur Leer mensajes ¿Qué dice acá? ¿Esto es enemigo? Es de los difíciles ¿No? O sea ¿Y cómo hago para hacerle daño Al man Y no al caballo? Porque ahorita Duré pegándole En la iglesia L En la iglesia L Uy, vámonos Vamos, vamos A donde venía En la iglesia L A donde estábamos En la iglesia L Es allá arriba O sea Tenemos que dar toda la vuelta ¿No? Y haz que se vuelva de noche Vale, genial Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Vale? Y dejamos ahí Dejamos ahí por hoy Gracias en serio Muchas gracias a ustedes Por su like Eso ayuda bastante Y Gracias por pasar Un rato Acá charlar Un rato Como les digo Aquí jugamos de todo Jugamos todos los juegos Tipo Souls Todos Hollow Knight Salad Santuari Dos Dark Souls Obviamente No sé qué otra Jogas Haz Teleport No, quiero caminar Me acabaron de dar el burrito Me acabaron de dar el burrito Déjame ser feliz Quiero andar en mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Mira, mira, mira Cómo se mueve Es que miran en esa carita Uy, se ve Uy Esto se va a iluminar Así como Ya me voy a dormir Que llevo todo el día Trabajando en The Game Y ya es tarde Me voy a vivir Gracias Nopalota por pasarte Que descanse En serio De todo corazón Te lo agradezco Que descanse Que tengamos bonita noche Y después nos vemos Y si quieres pasarte por YouTube Ahí están los videos de Ahí sabe Para que te lleves ideas Igual cualquier pregunta que necesites Cualquier cosa que necesites Me avisas, vale Aquí Vamos a hacerlo de noche Vale, que descanses Que descanses No palotas Descansar Descansar Hacer que pase el tiempo Esto Hay un reloj igual que en The Witcher 3 ¿No? Hacer que pase el tiempo Hasta el anochecer Te voy a hacer caso Lisandro Esto es una trampa ¿No? Van a salir 20 dragones Por todo lado Cancelar Marcharse No me jodas Es que es hermoso Es hermoso este juego ¿Están las cabras otra vez? Mira como se ve eso Uy, mira el océano Mira el océano No me jodas ¿Sabe a qué se parece esta escena? Uy, que sonó por ahí ¿Sabe a qué se parece esta escena? Del océano así A la pelea de En Bloodborne Con el hijo de la luna ¿Cómo es? No, con el hijo de Ahí aparece Ahí aparece mi waifu Con el hijo de la Allí en el océano Con el hijo ¿Tú has visto Bloodborne? El hijo de Hijo de la luna ¿Crees que se llama? Debe de aparecer adentro ¿Adentro de la iglesia? Venga Ven al sur No Ah, mira tu waifu Ya, ya la conocí Bueno Los furros existen Desde tiempos inmemoriales Está bonita tu waifu Lisandro Está bonita Y aquí este vestido Le luce ¿Y esto aquí? Sí, sí Está bonita tu waifu Gracias Ay, Lisandro confirmado Furro Furro Te pillamos, Lisandro No, no está No está, Lisandro Lo veo No veo Adentro de la iglesia Pero esta es la iglesia, ¿no? Y no la veo Adentro de la iglesia Aquí es O sea, igual no hay nada más ¿No? De pronto no la hemos desbloqueado ¿Cierto? De pronto no la hemos desbloqueado Pero eso no aparece acá Tenemos que desbloquearla Se escuchan gemidos Uy, no, no, no Que se vaya ese man No lo quiero ver Que se vaya No lo quiero ver Ni en pintura Nos podemos teletransportar Y aquí podemos Ay, venga, venga Aquí ya podríamos mejorar Usar Tengo 362 Reforzar armas Sí, mira, mira La podemos reforzar Con una piedra ¿Vale la pena reforzar Esta arma inicial? Creo que no, ¿cierto o no? No vale la pena O sí, igual ya hay esa que consigamos Ah, no, espera, 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 espera Espera, espera, espera No, aquí no Aquí, equipamiento Esta Pedía Con fuerza Escala en D Esta escala en E Esta escala en D En D con fuerza Y destreza Con D Y esta en E Y C No No vale la pena mejorar Esa primera arma inicial Esta, mira Esta está buena Esta pega 70 Cambiamosla por esta Y podemos usarla Podemos usarla Esta la cambiamos por esta Listo Pero no la mejoramos Porque estas son espadas De esas que botan los bichos normal Esa no es buena Vale, esta no es buena Pero es mejor que esta Vea Esta tiene 75 más 11 Esta es 115 Y Escala en D En D Escala en D con fuerza Y en destreza Sí, creo que Mejor que esta Sí es Sí, mejor que esta Sí es Sí, mejor que esta Sí es Esta A ver Pero No, no O sea, no para mejorarla Mejor que esta Sí es Pero no Pero no sale tu waifu Creo que hasta que no la desbloqueemos No viene acá, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que pasa Cierto, ¿cierto que sí? Hasta que no la desbloqueemos No viene No viene a esta zona Uy, es que Esto es hermoso Esto es divino Esto es muy, muy bonito Bueno Entonces como no apareció tu waifu Por hoy lo vamos dejando aquí Dos horas de capítulo Para YouTube Bueno, si cortamos Los pedacitos raros Y bueno Lo dejamos aquí Y mañana volvemos Con un capitulito Capitulito más de ¿De qué? De Elden Ring Entonces, bueno gente Espero les haya gustado Gracias Lisandro Gracias Nopanlotas Gracias Darío Gracias Light Por pasarte a saludar A hablar A charlar un rato Lo vamos dejando por aquí hoy Y mañana nos vemos Sí, porque me toca ir a dormir Y salir de juego Bueno, te me cuida Lisandro ¿Vale? Que tengas bonita noche Y gracias por las sugerencias Y gracias por los consejos Nos vemos mañana Lisandro Mañana a la misma hora Y por el mismo canal Yo estoy streamiendo por ahí Después de las 6 y algo Hora Latinoamérica Vale, te me cuida Lisandro Bonita noche Y cerramos aquí Bien al sur Y todos Que estén muy bien Chao, chao gente Chao, chao Se me cuidan Chao, chao 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 Chao